Control de tiempo de Naruto. Capítulo 451. ¿La bebida es suficiente para 4 personas? A unos cientos de metros del espacio abierto. Mucha gente se agolpaba allí, todos parecían un poco nerviosos. Una de las personas, Beckman, Jesús Bu y otros, estaban de pie o en cuclillas, mirando a Shanks, Garp y Lon en la distancia, todos luciendo muy dignos. Héroe Garp. Dragón del ejército revolucionario. Aunque nadie sabe que Garp y Dragón son padre e hijo, los dos son héroes navales y los criminales más viciosos reconocidos por el gobierno mundial, no hay duda de que son personajes muy peligrosos. Aunque Garp es solo una persona y no tiene otra armada, incluso una sola persona da bastante miedo. En cuanto al dragón, todavía hay una gran cantidad de subordinados. Los secuaces del dragón se reunieron del otro lado. El rey transexual Iván Kof estaba encabezado por él, en este momento, estaba mirando a Shanks y Garp muy nervioso, con sudor frío goteando de su frente. ¿Cómo conoció Garp, el héroe pelirrojo de Shanks, a estas dos personas? Incluso él no sabía el origen del dragón. En su opinión, Shanks y Garp son enemigos extremadamente peligrosos. Si una negociación a este nivel sale mal, puede estallar una guerra. Las personas a su lado estaban casi sudando frío, mirando en esa dirección con nerviosismo. No te preocupes demasiado Iván Kof notó que la persona a su lado estaba más nerviosa que él, respiró hondo y dijo lentamente. Aunque esas dos personas dan bastante miedo, pero con la habilidad del dragón, aún podemos lidiar con eso. Incluso si las negociaciones realmente se rompen, aún podemos evacuar aquí, porque es imposible que Garp y el pelirrojo unan sus fuerzas, y Garp no trajo otros armadas. Bueno un cuadro del ejército revolucionario junto a él tragó saliva y dijo. Lord Iván Kof tiene razón, pero esas dos personas aunque sabía sobre Iván Kof lo que dijo el marido era cierto, pero la pelirroja y Garp eran una de las personas más aterradoras de este mar, y era imposible no ponerse nervioso al enfrentarse a estas dos personas. No te preocupes, todo estará bien y Iván Kof abrió la boca con las manos en las caderas. Pero casi tan pronto como terminó de hablar, se escuchó una voz muy abrupta. La bebida debería ser suficiente para cuatro personas. La voz tenía una calma y una leve sonrisa, y el tono era muy brillante, y parecía que no estaba nervioso en absoluto por tal escena. Iván Kof y los demás quedaron atónitos por un momento, luego giraron la cabeza y miraron en dirección a la voz, tratando de ver quién se atrevería a decir tal cosa frente a esas tres personas. Pero. Cuando Iván Kof y otros miraron en la dirección de donde provenía la voz y vieron a la persona que dijo esa oración, las expresiones del grupo de personas casi se congelaron en un instante. Después de un breve periodo de solidificación, los globos oculares de Iván Kof casi se salen de sus órbitas, y no pudo evitar dejar escapar un extraño grito. ¡Ah! ¡Ah! ¡Brigada! ¡Viajero! P. F. F. T. Iván Kof se sentó directamente en el suelo, su ropa empapada de sudor frío en un instante. Si el pelirrojo, Garp y el dragón se encuentran entre las personas más aterradoras de este mundo, entonces F. Y. es la existencia más aterradora de este mundo. Ninguno. En los últimos 800 años, a excepción de F. Nye, nadie ha podido destruir el cuartel general naval y Tierra Santa Mer hijo a uno tras otro, e incluso obligó a la gente de Tianlong a tener miedo, y casi lo hizo. No te atrevas a tomar ninguna revancha a acción. Incluso la existencia más aterradora de la última era, el capitán de los piratas de Rox, Rox, no pudo hacer esto, y fue enterrado en la historia por el gobierno mundial. Bajo las miradas horrorizadas de Iván Kof y otros, F. Nye parecía tan tranquilo y con una sonrisa, caminó hasta el espacio abierto y llegó a Karp frente a los demás. Con la aparición de F. Nye, las expresiones de Garp, Lon y los tres pelirrojos tuvieron cambios obvios, y todos eran diferentes. Shanks fue quien respondió más rápido e inmediatamente dijo con una sonrisa. Ah, no esperaba encontrarte aquí, mayor. Afortunadamente, me abastecí de suficientes bebidas. Acabo de recibir la noticia de que mataste al león dorado allí, pero no esperaba que vinieras aquí. Karp primero miró a F. Nye con cierta solemnidad, luego no supo lo que pensaba, y de repente con una expresión relajada, tomó su copa de vino y dijo, realmente disfrutaste lo que hiciste sobre Tierra Santa. Aunque Garp es un marino, siempre le ha disgustado las acciones de la gente de Tianlong, e incluso trataron a la gente de Tianlong ya malo basura. Debido a sus grandes logros y gran fuerza personal, incluso las cinco viejas estrellas solo pueden hacer la vista gorda ante sus acciones. F. Nye mató a casi la gran mayoría de la gente de Tianlong en el partido de Tierra Santa, lo que fue extremadamente feliz para Garp. Simplemente haciéndolo casualmente, no vale la pena mencionarlo F. Nye sonrió casualmente. Caminó hacia el lado de los tres y se sentó, antes de que pudiera pedirle al pelirrojo que le pidiera una copa de vino, estiró su mano. Con la acción de F. Nye, la hierba se agrietó en silencio, y luego una masa de tierra flotó y cayó en la palma de F. Nye, y luego se derritió rápidamente y tomó la forma de un cuenco de vino. Luego apareció una llama ardiente, quemando el cuenco de vino uno por uno, causando que se solidificara rápidamente, y finalmente sopló un torbellino frío, enfriándolo por completo en unos pocos segundos. El nuevo cuenco de vino cayó en las manos de F. Nye, y luego una mancha roja se extendió desde el fondo del cuenco y rápidamente cubrió toda la superficie, haciendo que el cuenco de vino y el tinto, pelo y otros frente a ellos los tazones de vino se vuelven idénticos. Redaire, Carp y Lom vieron esta escena y cayeron aturdidos por un corto tiempo, hasta que F. Nye puso el cuenco de vino en el suelo, y sólo unas pocas personas recuperaron sus sentidos. Esta ya no es la habilidad de la fruta del diablo. Shang se hizo una pausa por un segundo, recogió la jarra de vino a su lado y llenó el cuenco de vino hecho por F. Nye. Y dijo al mismo tiempo. F. Nye sonrió levemente y dijo, es sólo un truco. Después de una breve vacilación, Shang siguió mirando a F. Nye, con un brillo en los ojos, y dijo, Mayor, ¿realmente eres un dios caminando en el mundo? Cuando conoció a F. Nye, F. Nye mostró su poder impactante, pero en ese momento no tenía la visión que tiene ahora. Cuando fue al nuevo mundo y recibió las noticias sobre F. Nye, él, como todos los demás, sintió que F. Nye podría no ser humano, y que ese tipo de poder no debería ser poseído por seres humanos. No. F. Nye levantó el cuenco de vino, miró el vino transparente en el cuenco y sonrió. No es lo que piensas, sólo soy un ser humano más fuerte. Las comisuras de la boca de Garb se torcieron ligeramente. No sólo un poco más fuerte, sino un millón de puntos más fuerte. La abrumadora fuerza de F. Nye en el cuartel general naval todavía está fresca en su memoria. Cuando piensa que su fuerza ya se ha situado en el lápice del mar, la fuerza de F. Nye está muy lejos, lo superó con creces. Capítulo 452. El rey bandido y Luffy. Señor. F. Nye, siempre quise conocerlo cuando Garb y Shang se quedaron en silencio, Long, el líder del ejército revolucionario que no había hablado, finalmente habló, cortésmente levantó el cuenco de vino con un rastro de respeto. F. Nye lo miró y sonrió levemente. Tú eres el líder del ejército revolucionario, Long. Está justo aquí. Long respiró hondo. Mirando a F. Nye, dijo. Todo en este mundo, como viajero, señor. F. Nye, debe tener una comprensión muy completa. El gobierno mundial de hoy siempre ha estado dominado por personas corruptas. Esperamos derrocarlo y convertir este mundo. La liberación conduce a la libertad, así que esperamos contar con su ayuda, señor. F. Nye. El trabajo del ejército revolucionario aún se encuentra en la etapa de difusión de ideas, pero si podemos obtener la ayuda de F. Nye, entonces quizás el derrocamiento real del gobierno mundial pronto sea posible. En este mundo, hay muchas personas poderosas, pero nadie tiene la fuerza de F. Nye. Una persona destruyó Tierra Santa e hizo temer al gobierno mundial. Y. Esas personas poderosas, muchas de ellas con una ambición infinita, quieren dominar el mundo, no liberarlo. Aquellos que no tienen grandes ambiciones como Barba Blanca, tienen poco interés en derrocar al gobierno mundial, como Roger el Rey Pirata, que sólo anhela su libertad y la de sus compañeros. El pelirrojo Shanks nunca había sido claro acerca de las intenciones de la otra parte, por lo que esta vez se encontró en Windmill Villaje, y también quería probar los pensamientos de Shanks. Pero en comparación con Shanks, el punto de vista de F. Nye es sin duda más importante. Además, F. Nye una vez destruyó la Tierra Santa Merihoa y mató a una gran cantidad de personas de Tialon. Debería estar muy insatisfecho con la decadencia de este mundo, por lo que es más probable que F. Nye lo reconozca. Es una pena. F. Nye negó con la cabeza y dijo con calma. No te ayudaré. Long no esperaba que F. Nye lo hiciera. Simplemente, se sobresaltó un poco y dijo que no estaba dispuesto a rendirse. No estamos tratando de derrocar a este mundo, sólo queremos derrocar a la gente de Tianlong que domina el gobierno. Debe estar de acuerdo con el señor. F. Nye, ¿que odia gente de Tianlong? F. Nye sonrió levemente y dijo con calma. Realmente no me gusta la gente de Tianlong, pero ahora también prueban el dolor y lo más importante es que puedes garantizar que el nuevo mundo tú liberas no volvería el gobierno a engendrar a las mismas personas debido al poder. Este dragón vaciló. Él puede garantizar que no decaerá, y también puede garantizar que sus subordinados anhelan la libertad, pero no puede garantizar que el mundo futuro no decaerá nuevamente. No hay imperio que no decaiga. F. Nye agitó el cuenco de vino en su mano, haciendo que el agua del cuenco ondeara, diciendo, no importa lo fuerte que sea. Es, no importa lo fuerte que sea, un país fuerte y libre no puede permanecer sin cambios durante miles de años, por lo que en realidad es un proceso inevitable de la prosperidad a la decadencia. No intervendré en este proceso y quieres derrocar al pueblo Tianlong. Si puedes hacerlo, significa que es hora de cambiar los tiempos. Las palabras de F. Nye hicieron que Carp y Xi'an también tuvieran una luz extraña en sus ojos. Ojos. Tales palabras e ideas no son algo que la gente común pueda tener. La fuerza abrumadora de F. Nye, junto con este tipo de desapego del mundo mismo. La idea se siente algo divina, aunque F. Nye negó su suposición. Entiendo después de un breve silencio, Long respiró hondo y asintió hacia F. Nye. F. Nye sonrió levemente y dijo, Tampoco me pondré del lado del gobierno mundial, por lo que aún puedes hacer lo que piensas, pero a veces puedo lidiar con algunas acciones reales. Un tipo excesivo, como el león dorado. Shanks dijo con un poco de emoción, Mataste al león dorado. También lo consiguió antes de ayer. Según las noticias, el león dorado una vez suprimió la existencia de Roger si no fuera por esa tormenta, podría no haber un one piece posterior. Pero al final, el mar todavía estaba del lado de Roger. Ellos y Roger finalmente derrotaron al león dorado y permitieron que los piratas de Roger llegaran al final de la gran ruta. Si después de que F. Nye respondió con indiferencia, bebió el vino del cuenco. Las bebidas que Shanks solía servir a Dragón y Garp no se compraban en las tabernas de Maquino, sino que las elaboraban ellos mismos y sabían de la mejor calidad incluso en Wano. Shanks, Long y otros también bebieron el vino del cuenco, incluido Garp, que también probó el vino hecho por Shanks. Justo cuando las pocas personas habían terminado de beber el vino en sus tazones, cuando Long quiso comentar, sus ojos de repente parpadearon levemente y giró la cabeza para mirar en dirección a la derecha. No son solo dragones. Redead y Garp también miraron hacia allí, solo F. Nye parecía haber previsto lo que iba a pasar, y finalmente lo miró con una leve sonrisa. En esa dirección, S. G., el bandido vestido de marrón, se acercó, llevaba en la mano a un niño de 7 u 8 años, miraba a su alrededor con expresión de enfado y decía, ¡Oye! ¿Quién es el pariente de este niño? ¡Fuera de aquí! El niño de 7 u 8 años era Luffy, que luchaba con fuerza, pero no podía liberarse. Esta escena dejó a Tony Tosagarp, Long y Redair. El pelirrojo fue el primero en reaccionar. Se puso de pie, miró así con una sonrisa amable y dijo, Lo siento, primero cálmate tú, ¿Qué le pasa a Luffy? Ustedes son su familia. Sieg se acercó con una cara fría, arrojó a Luffy directamente al suelo y dijo, Este niño derramó alcohol en mi ropa, ¿Qué piensas? ¿Cómo calculas esta cuenta, eh? Shanks levantó a Luffy, sonrió como disculpándose y dijo, Lo siento, Luffy no debe haberlo hecho a propósito, todavía era un niño, así que lo perdono. ¡Guau! Se escuchó el sonido de botellas de vino rompiéndose. La botella de vino en la mano de Seager fue arrojada directamente a la cara de Shanks, se rompió en pedazos y se hizo anicos en todas direcciones. La escena de repente se quedó en silencio. Ivankov, que no estaba muy lejos, abrió mucho la boca y su rostro palideció de miedo, quería acercarse y recordarle así quién era el pelirrojo que estaba parado frente a él. Sin embargo, el estallido esperado de Shanks no apareció. Después de un breve silencio de dos segundos, Shanks de repente se rió y dijo, Está bien, ahora también me han salpicado con alcohol, así que es parejo. Sik se quedó atónito por un momento, luego, como si se estuviera riendo enojado, señaló su cabeza y dijo, ¿Parejo? ¿Tú? ¿Qué estás bromeando? ¿Quién eres tú, la Ozi? La cabeza de la Ozi vale 8 millones de bailes. Mientras la voz caía, de repente sacó su pistola. Un grupo de subordinados bandidos que lo seguían también levantaron sus mosquetes y espadas, apuntando a Shanks y Fenye, Garp y Longhi que estaban detrás de Shanks. Las comisuras de los labios de Ivankov se contraían constantemente mientras miraba esta escena. Junto con Beckman, Jesús Bu y los demás, todos se veían extraños y no podían hablar por un tiempo. Chicos, si quieren sobrevivir, eliminen un millón de bailes, no menos de uno, de lo contrario, la cabeza de este niño y la suya desaparecerán. Ahora ve y consigue el dinero para la Ozi. Sik señaló a Shanks con un mosquete, e hizo una voz maliciosa hacia Shanks y Fenye, Longhi y otros detrás de él. Abre la boca. Dragón. Carp. Shanks. Robin de pie no muy lejos en la otra dirección cerró los ojos levemente y exhaló. Ella ya sabía quién era el llamado rey de los bandidos, y por qué Fenye lo llamó así. El que se atrevió a apuntar con un arma a dos de los cuatro emperadores, el líder del ejército revolucionario y el héroe naval Garp fue probablemente el único. Realmente digno del título de Bandit King. Fenye se puso de pie y arrojó el cuenco de vino al suelo, ignorando a Shanks y al grupo de bandidos, sonrió a Carp y dijo. Está bien, este tipo de trabajo pertenece a la armada, no participaré, nos vemos en el futuro con la voz cayendo. Fenye caminó hacia Robin. Al ver esta escena, Sieg se sorprendió un poco, no esperaba que Fenye se atreviera a ignorarlo por completo, y un destello de ira brilló en sus ojos. Oye. Ese chico el mosquete en la mano de Sieg apuntó a Fenye. Pero antes de que terminara de hablar, se detuvo abruptamente y se le atascó la garganta. Porque vio que un marino se acercaba apresuradamente con un abrigo y se lo entregó a Carp, que había estado sentado allí. Cap se puso el abrigo del vicealmirante del cuartel general de la marina, y se puso de pie con la cara negra sin decir una palabra. Capítulo 453. Una recompensa. Marina. Seger miró a Garg que vestía la capa de justicia azul marino, su cuerpo inconscientemente se encogió hacia atrás y una mirada de sorpresa apareció en sus ojos. Aunque es un bandido atrincherado en este país, la mayor parte del mundo es el mar, y este país es un país aliado bajo el gobierno mundial, y también está bajo la jurisdicción de la marina. El país para barrer a algunos criminales. Sin embargo. Después de un breve susto, Seger notó que no había otras marinas. Parecía que sólo Carp y la marina que le entregaron el abrigo a Carp estaban presentes. Recuperó la compostura, resopró y dijo. En realidad hay una armada, pero sólo ustedes dos van. Antes de que pudiera terminar sus palabras, ya había recibido un fuerte puñetazo en la barbilla, toda su mejilla estaba torcida, y se podían ver algunos dientes volando hacia afuera. Carp, que no estaba muy lejos hace un momento, llegó al frente de Seger como un teletransportador al momento siguiente, y golpeó a Seger dos veces en el aire, y cayó al suelo. Esta escena no sólo asustó a los bandidos traídos por Sig, sino también a Lucy que estaba de pie junto a él, y recordó brevemente el miedo de ser dominado por el puño de Carp. Jefe. Después de que la atmósfera se congeló por unos segundos, los aterrorizados bandidos exclamaron al unísono. Alguien corrió presa del pánico y ayudó a Sig a levantarse. La cabeza de Sieg pareció salirse de su cabeza después de ser golpeado por Carp. Sólo sintió que toda la persona estaba aturdida, y después de apenas recuperar un poco la conciencia, dijo confundido. Vamos. Dámelo rápidamente. Mátalos. Pero. Antes de que muchos ladrones pudieran responder a la orden de Sieg, el garb de cara negra no supo cuando tenía una piedra en la mano, arrojada hacia la docena de bandidos en la distancia. Una gran cantidad de grava cayó como gotas de lluvia, con una fuerza comparable a una bala, aplastando las cabezas de más de una docena de ladrones, y cayeron al suelo en un instante. La escena finalmente quedó en silencio. Shanks vio esta escena, sacudió suavemente el vidrio roto de su cuerpo, luego miró a Lucy que estaba de pie junto a él y dijo. Lucy, me voy. Lucy, que seguía mirando a Garpe en estado de shock, giró la cabeza después de escuchar las palabras de Shanks y dijo. Ah, yo también voy a navegar juntos. Ja ja ja, si quieres navegar, deberías esperar hasta que crezcas y te vayas al mar por ti mismo. Shanks se rió, luego pensó en algo, agarró el sombrero de paja en la parte superior de su cabeza, lo presionó sobre la cabeza de Lucy y dijo. Te dejaré este sombrero, espera hasta que crezcas. Encuéntrame y devuélvemelo después de hacer esto, Shanks se dio la vuelta y caminó hacia la distancia. No muy lejos. Garpe estaba instruyendo a sus subordinados para que usaran el micrófono para convocar a la marina. Ven aquí, llévate a los bandidos ciega, y solo después de que recuperó sus sentidos, se dio cuenta de que el sombrero de paja de Shanks estaba en la cabeza de Lucy. Después de un breve momento de aturdimiento, su expresión cambió repentinamente. En tres o dos pasos, agarró el sombrero de paja en la cabeza de Lucy y dijo enojado a la espalda de Shanks. Oye, pelirroja, devuélveme tu sombrero. Pero ya era demasiado tarde. Lucy se agarró al ala de su sombrero con ambas manos, y cuando Garpe lo recogió, no lo soltó, diciendo, Abuelo. Shanks sintió lo que estaba sucediendo detrás de él, no giró la cabeza, solo mostró una sonrisa, le dio la espalda a Lucy y Garpe, levantó el brazo y saludó, luego caminó hacia Beckman y los demás. Caminó en la distancia con Beckman y otros. El padre de Lucy, el líder del ejército revolucionario, Lon miró esta escena, mostrando una mirada pensativa, y finalmente miró a Lucy. También había una leve sonrisa en su rostro. Solo quedó Garpe tirando enojado del sombrero de paja en la mano de Lucy. Garpe finalmente arrebató el sombrero de paja de Lucy, luego lo arrojó lejos en dirección a Shanks, y lo arrojó directamente fuera de la isla y al mar, lo que hizo que Lucy llorara mucho, pero Garpe tomó el caza por el cuello. Pensé que este era el final del asunto, pero en el segundo día del capítulo, después de que Lucy salió corriendo de la casa, cuando regresó, el sombrero de paja que había tirado, reapareció y se lo puso en la cabeza. Cabeza con una sonrisa. En algún lugar en la cima de una montaña. Feng y E, que estaba mirando el paisaje distante, retiró la mirada, sacudió la cabeza y se rió entre dientes, y dijo, el linaje de la búsqueda de la libertad se ha heredado de generación en generación. Garpe es el mejor una armada libre, no hace falta decir que el dragón, no solo quiere ser libre, sino que también quiere que el mundo vuelva a ser libre, ya no esté dominado por la gente de Tianlong, y finalmente Lucy es la misma idea. Feng y E nunca ha odiado la búsqueda de la libertad. De hecho, también busca la libertad, pero su libertad es diferente a la de Lucy y Elon. Tiene que trabajar más duro y soportar más dificultades. Robin, que estaba de pie junto a él, ha estado observando a Feng y E. Miró los ojos ligeramente complicados de Feng y E, que gradualmente cambiaron de una risa, y de repente susurró, de hecho, señor, siempre ha estado preocupado por las cosas, aunque la gente en este mar ve al señor. Lai, usted debería ser la persona más libre. Sí. Feng y E retractó su mirada, miró a Robin, extendió la mano y le acarició la mejilla suavemente. Robin tomó la mano de Feng y E, sus ojos brillaban y dijo, ¿puedes hablar conmigo? Ella debería ser la persona que mejor conoce a Feng y E en el mundo, se puede decir que conoce casi cada centímetro de su cuerpo, pero todavía tiene muchas cosas desconocidas, como el pasado de Feng y E y las experiencias pasadas de Feng y E, etc. Que Feng y E nunca ha contado. Robin rara vez hace estas preguntas, porque siempre se ha adherido al concepto de ser una sirvienta y no intentará espiar más cosas sobre Feng y E. A menos que sea como ahora, si quiere ver si puede compartir algo para Feng y E, tomará la iniciativa de preguntar, y también es una prueba cuidadosa sin causar conflictos a Feng y E. La próxima vez Feng y E miró a Robin con una pizca de dulzura en sus ojos. Navi Capítulo 134 Branch Base Un buque de guerra entró lentamente en la base, y luego docenas de marinos escoltaron a una docena de bandidos, bajaron del buque de guerra y caminaron hacia la base de la rama. El encabezado por toda la barbilla todavía estaba hinchada, la mitad de la mejilla estaba gorda y la mano estaba encadenada. Ese anciano es en realidad un vicealmirante es desafortunado. Sig seguía murmurando, sintiéndose muy deprimido. Después de ser golpeado por Garp y ser escoltado aquí, ya sabía que Garp era un teniente almirante de la armada. Cuando estaba intimidando a un grupo de pequeños demonios, un teniente general estaba en Windmill Village y se topó con su proceso arrogante. Esto solo puede juzgarse por la mala suerte. Si no hubiera conocido al teniente general de la marina, todavía debería estar suelto en este momento. Los capitanes ordinarios de la marina vienen a arrestarlo y simplemente huyen. ¡Bum! Mientras Siet caminaba con la cabeza agacha y el corazón lleno de resentimiento, un soldado de la marina de repente giró desde la esquina de enfrente y chocó con él. Siendo tomados por sorpresa, ambos cayeron al mismo tiempo, y la pila de documentos en los brazos de la armada, como trozos de papel, se esparcieron por todo el corredor. Me duele mucho, ¿qué estás haciendo? El marino se puso de pie y pareció molesto cuando vio que la persona con la que chocó era un prisionero con grilletes. Un simple marinero se atrevió a hablarle así a Lao Tzu. SIG estaba lleno de resentimiento, pero en ese momento, una armada cercana lo apuntó con un arma de fuego, por lo que no se atrevió a responder, inclinó la cabeza y se disculpó con la otra parte. Haz crecer tus ojos la próxima vez, recógelos para mí. La marina lo reganó. SIG se disculpó repetidamente, usando grilletes y rápidamente recogió los documentos antiguos y las órdenes de recompensa que estaban a punto de ser tratadas en el terreno. Pero justo cuando recogió una gran pila de documentos y estaba a punto de recoger una vieja recompensa que había caído en la esquina, sus movimientos se congelaron abruptamente. ¡Guau! El documento que tenía en la mano volvió a caer y volvió a salpicar el suelo. ¿Qué estás haciendo? Al ver esto, la marina junto a lo pateó molesto, lo que provocó que SIG saltara hacia adelante y cayera al suelo. Pero en ese momento, SIG no cambió su expresión en absoluto porque lo patearon, su rostro se puso pálido y había una pizca de incredulidad en sus ojos. Recogió rígidamente la recompensa en la esquina. La persona en la recompensa fue una de las pocas personas que se sentaron en el espacio abierto ese día. Él lo ignoró en ese momento y se alejó. Estaba profundamente impresionado por ese hermoso rostro. Uno, diez, cien, mil, diez mil ¿Cómo es esto posible? Los dedos de SIG seguían temblando, y sintió como si de repente estuviera en el frío en el congelador, el sudor frío de su espalda empapaba su ropa. Tres, doscientos cuarenta y ocho, doscientos, cero cero cero, baileis. ¿Qué es esta recompensa? Cuando SIG no podía creerlo, la marina que sostenía el documento se acercó, miró la recompensa en su mano y de repente dijo, es un viaje. Mi orden de recompensa de la familia, no es de extrañar que te asuste así. Estas órdenes de recompensa de criminales de clase mundial no se emitirán en el mar de China Oriental, sino que solo se registrarán en la información interna de la marina. No puedo encontrarlos en el mar de China Oriental. El marinero negó con la cabeza. Estos son solo registros que tiene cada sucursal, no es algo en lo que deban pensar. Cuando los vio por primera vez, estaba en un estado similar al de SIG. Está bien, sal ahora. No te interpongas aquí. Puso la orden de recompensa de FENIE y otros documentos uno por uno levantándolo, habló con impaciencia. SIG seguía rígido e inmóvil, como petrificado, hasta que fue arrastrado por las dos armadas junto a él en dirección a la prisión, su mente aún era caótica y sus pensamientos eran como papilla. Capítulo 454. En busca de McLeanite. FENIE no se quedó en Windmill Villaje por mucho tiempo. No estaba muy interesado en cómo Garpe educaba a Luffy. De hecho, quería ver qué pasaría si Luffy quisiera convertirse en una armada sin la influencia de Shanks. Shanks estaba influenciado, así que no planeó trabajar duro para guiarlo. Si tiene la capacidad de escribir un caleidoscopio de caleidoscopios que detengan el agua, puede guiarlo a voluntad, pero incluso como antepasado de chakra, tiene algunas habilidades derivadas que no puede dominar. Porque el caleidoscope Shaker no es sólo una habilidad pura de restricción de sangre, es un poder que se deriva en diferentes direcciones según los diferentes espíritus de cada persona. Aparte de las habilidades derivadas más básicas de Amaterasu y Susanoo, como Kamui, Betyanjin y E son difíciles de usar, a menos que ajuste su estado de alma al mismo que Obito y Shisui. No es imposible hacerlo si insistes, pero es demasiado problemático y no ayuda a su fuerza, por lo que a FENIE no le interesa. Si realmente quiere, también puede dar a luz a su propia descendencia, y después de heredar su poder, también obtendrá varias habilidades. Sin embargo, no es fácil para él dar a luz descendencia, porque él es el ancestro de chakra, y el poder de los descendientes de la generación capítulo heredado de él será extremadamente poderoso. El físico de Robin ya es fuerte ahora, pero aún no tiene las condiciones para tener a sus hijos. Aunque también puede combinar una parte de Robin con una parte de sí mismo y cultivarla en su propio cuerpo, FENIE siente que la capacidad de tener hijos debe dejarse en manos de las niñas. De lo contrario, las chicas tendrán frío a plena luz del día. Además, si realmente quieres producir un descendiente, no necesitas usar los genes de otras personas, él puede cultivarlo directamente en el árbol de los dioses. Con el poder del ojo de la reencarnación, concentra una parte del chakra del árbol divino y le da un alma y vida completa, y lo crea a la manera de la creación de Dios. Vuelve. FENIE de repente pensó que si realmente usaba este método para crear una vida, entonces, aunque tiene un alma y una conciencia independientes, y es una vida independiente, también es parte de él. ¿Esto también significa que tal vez se pueda crear una vida así para hacer un salto en el tiempo con él? Bueno, puedes probarlo más tarde. FENIE parecía pensativo. Robin miro y preguntó con curiosidad. ¿Probar qué? FENIE respondió. Crear vida. Desonrojarse y dijo. Eso, todavía tengo un poco. FENIE volvió en sí, notó la apariencia de Robin, supo lo que había entendido mal y no pudo evitar reírse, diciendo. En realidad, no es exactamente lo que piensas. Robin asintió con las mejillas rojas y dijo. ¿No se trata de la postura? Se rompió. FENIE se palmeó la frente y la comisura de su boca tembló. Se puso de pie, salió por la puerta y dijo. Vamos, es hora de la práctica diaria y hoy debería haber terminado. Robin vio a FENIE salir del cabaña, solo entonces tomó aliento, parecía tranquila, pero sus mejillas estaban ligeramente sonrojadas, pero su corazón latía salvajemente. Tener un bebé eso es algo muy diferente. Si puede dar a luz a un hijo de FENIE, su relación con FENIE se convertirá en una verdadera familia de lo que es ahora, que es lo que más quiere perseguir. Ante semejante tema, no podía permanecer completamente tranquila. Después de calmarse a la fuerza, Robin salió de la cabaña, se puso un traje de baño y salió a la terraza exterior. La persona con la habilidad de la fruta del diablo no puede nadar, lo cual es una lástima que todas las personas tengan habilidades. Ella era relativamente indiferente a esto y no le importaba mucho, pero después de obtener el chakra de FENIE, tiene la habilidad de superar esta limitación. Chakra es un tipo de energía muy diferente. Después de que la persona con la habilidad de la fruta del diablo toque el mar, la habilidad se bloqueará y el cuerpo estará rígido e incapaz de moverse, pero el chakra no estará restringido. Puede manipular el chakra para afectar su cuerpo y poder moverse en el mar, pero esto requiere práctica. ¡Guau! Robin saltó al agua. En el momento en que cayó al mar, su cuerpo se volvió rígido y la habilidad de la fruta no se pudo usar, pero el chakra aún se podía usar, e inmediatamente manipuló el chakra para que saliera de su cuerpo. Después de usar chakra para controlar su cuerpo, Robin dio algunas brazadas en el agua y salió a la superficie con un poco de dificultad. Parece que casi lo has logrado FENIE flotó a su lado, la miró y se rió entre dientes. Robin flotó un poco con dificultad, y una vez que se subió y se agachó, dijo. Todavía es un poco difícil, pero incluso si accidentalmente cae al mar, apenas puede manejarlo. Si FENIE llevó a Robin a dar unas cuantas vueltas alrededor del bote, y luego regresó al bote con su chakra demasiado agotado, terminando su práctica. Casi al mismo tiempo. En la unión del mar de China Oriental y el Cinturón Sin Viento, un barco con una bandera pirata salió del Cinturón Sin Viento y llegó al mar de China Oriental. Este barco ondea la bandera de los piratas de las Nueve Serpientes, y es el único barco en la isla de las Nueve Serpientes que puede entrar y salir de la zona sin viento. A bordo. Lord Snake Princess, ha llegado al mar de China Oriental. Una guerrera de Ninesnake Island dejó su telescopio y habló con Hancock, que llevaba un Cheonsan morado detrás de ella. Junto a Sandasonia, dijo impotente. Hermana, ni siquiera sabes dónde está tu benefactor. ¿Cómo lo encuentras? Adelante de todos modos. Hancock estiró los dedos mientras miraba el mar infinito. El actual Hancock se convirtió en el emperador de Ninesnake Island hace aproximadamente un año. Ese día, Feng Ye fue a Ninesnake Island para celebrar que se convirtió en emperador de Ninesnake Island. Pero entonces Feng Ye dejó la isla de las Serpientes de Jiu nuevamente y, como emperadora, tuvo que asumir la tarea de cuidar de la isla de las Serpientes de Jiu y no pudo ir tras Feng Ye. El año pasado, participó en muchas expediciones. Con su gran fuerza, preparó suficiente comida para Jiu Esnake Island. Después de escuchar que Feng Ye fue al mar de China Oriental y mató al león dorado, luego llegó decisivamente al mar de China Oriental. Aunque todavía queda un mar interminable por delante. Pero en este momento, Hancock parece haber visto la escena de encontrar a Feng Ye, tener un viaje agradable con Feng Ye y finalmente casarse con Feng Ye. Sus mejillas están ligeramente rojas y sus ojos brillan intensamente. Este hechizo invisible también hizo que los Andasonia cercanos y otros no pudieran resistir, y sus bocas estaban secas. Algunas guerreras incluso cayeron directamente sobre la cubierta, mirando los ojos de Hancock llenos de corazones rosados. Aunque es desordenado, pero tan lindo sí. Lores Nake. Al ver que todos los subordinados obedecían la orden, Hancock exclamó suavemente con un suspiro. Pero, refrenó un poco sus fantasías y luego, por alguna razón, la figura de Robin apareció en su mente. Hancock hizo un pequeño puño. MMM. Ella es solo una sirvienta que sirve a Feng Ye, y es imposible para ella hacer algo con Feng Ye. Recuerda, lo estás escuchando en Mao Sama, audionovelas. Capítulo 455. Los problemas de Hancock. Hancock tuvo problemas antes de medio mes en su viaje en busca de MacLe Knight. Debido a la existencia de Feng Ye, la trama ha sufrido una desviación grave, o la psicología de Hancock ha sufrido una gran desviación. Ella no le teme a la gente de Tianlong, ni le teme al gobierno mundial. La escena en la que Feng Ye destruyó Tierra Santa Merihoa, incluso cuando se convirtió en emperadora de la Isla de las Nueve Serpientes, aún reaparecía en sus sueños de vez en cuando. Debido a esto, rechazó la invitación del gobierno mundial a Shichibukai. El Hancock actual no tiene la identidad del rey bajo los siete Wuai, y todavía tiene una relación hostil con el gobierno mundial, y Jiu Esnac Island no enargola la bandera de Feng Ye, y se convierte en un fuerza subordinada de Feng Ye. Incluso si fuera así, todavía podría estar libre de obstáculos en el Mar de China Oriental, porque no hay una armada en el Mar de China Oriental que pueda detenerla, pero el Mar de China Oriental estaba demasiado animado durante este tiempo. Primero, el León Dorado, Shiki. Después de eso, el pelirrojo Shanks, el dragón del ejército revolucionario y el viajero Feng Ye aparecieron en el Mar de China Oriental uno tras otro, causando que el Mar de China Oriental estuviera en un estado de alta ley marcial durante este periodo. Garp está reparando a su nieto Luffy aparte, Aokiji ha estado lidiando con los problemas restantes después de la destrucción de los piratas del León Dorado, y aún no ha regresado al cuartel general de la Marina. Y, además de Aokiji, hay otros cuatro tenientes generales en el Mar de China Oriental. Entre los otros cuatro tenientes generales, Flying Skirrell, Wosaosan y otros, que no habían sido ascendidos durante mucho tiempo, tenían una fuerza promedio, pero también había una existencia cercana a Aokiji, el teniente general Taotu. Esta alineación se preparó originalmente para los piratas del León de Oro. Después de que Feng Ye matara al León de Oro, varios tenientes generales del cuartel general permanecieron en el Mar de China Oriental para encargarse de los asuntos de seguimiento. Como resultado, Aokiji, que estaba arrasando en el Mar de China Oriental, pronto fue descubierto por la Armada en el Mar de China Oriental y luego desencadenó una operación a gran escala. En algún lugar del mar. Aquí se está librando una feroz batalla naval. Los barcos de Hughes Island están librando tres batallas con tres grandes buques de guerra del cuartel general de la Marina. Los barcos están constantemente disparando armas y disparándose entre sí. Los almirantes en ambos lados y Hughes Mac Island las mujeres soldados también están bloqueando constantemente las conchas. Pero estos no son los puntos clave, lo más importante es también el centro del campo de batalla al que todos prestan atención, en la cola de uno de los barcos de guerra, dos mujeres luchan ferozmente. Uno de ellos vestía un Cheong Sam morado, constantemente usaba exquisitas habilidades de patadas para atacar al enemigo en el lado opuesto. Cada golpe contenía poder dominante y el poder de la fruta del diablo. Es la reina pirata Boya Angkok. El otro lado. Frente a Angkok, hay una mujer que sostiene una espada famosa y viste una capa de justicia de la Marina. Ella es la vicealmirante Taotu del cuartel general de la Marina y una de las candidatas a almirante de la Marina. Angkok solo tiene 19 años este año, pero debido a Fenye, tiene que trabajar más duro que la trama normal, y su fuerza también es muy fuerte ahora, solo que más grande que el antiguo piratas de las bestias Kanban King. Ligeramente más débil. Pero esto todavía no es rival para Taotu. La fuerza de Taotu es ligeramente inferior a la de Aokiji, pero también es candidata a almirante del cuartel general de la Marina. Su fuerza actual aún no está al nivel de un almirante de la Marina, pero si lo cuentas, ella es un poco más débil que King, si eres más fuerte, podrás acercarte al almirante cuando crezcas un poco. Bajo el ataque de Peats Rabbit, Angkok parecía tener muchas dificultades. Si no fuera por el encanto de las frutas dulces y la arrogancia dominante que tuvo cierto impacto en Peats Rabbit, podría haber estado luchando puramente de frente. En unas pocas docenas de golpes, serás derrotado. Fue una obviedad luchar contra Momotu en un barco de guerra. Debido a que el barco en Ninesnake Island estaba rodeado de buques de guerra navales, si ella no se apresuraba a encontrar a Taotu uno a uno, Taotu se pararía al costado del buque de guerra y usaría cortes de largo alcance. Continuamente. Empuñó la energía de la espada para atacar el barco en Ninesnake Island. Aunque la fruta dulce también tiene la capacidad de atacar desde la distancia, es muy difícil resistir los cortes continuos del melocotón y el conejo, y la nave se destruirá si no tienes cuidado. No tienes posibilidad de ganar vamos a capturarlo, pirata emperatriz Taotu siguió blandiendo su espada, el filo de la espada y el talón de Angkok colisión, saltaron chispas, su expresión era muy tranquila y habló con Angkok. Aunque Angkok fue reprimido y cayó en desventaja, sus ojos no vacilaron y dijo con frialdad, este rey no será bloqueado por ti. El joven King se ha convertido en el emperador de la isla de las nueve serpientes, tu talento es realmente muy fuerte, pero rechazaste la invitación del gobierno a Kiwai antes, entonces estás condenado a ser arrestado. Una carta de Taotu en Gian, habla con calma. Ninesnake Island se encuentra en la zona sin viento. Angkok rechazó la invitación de Kiwai antes, y la marina no tiene nada que ver con ella, pero ir al mar de China Oriental es diferente. Angkok apretó ligeramente los dientes. Un pensamiento pasó por su mente, si la marina la arrestaba y la encarcelaba, aparecería Feng Ye de nuevo y la salvaría? Tal vez lo haga. Pero ella no quería eso. Debido a que eso sería demasiado vergonzoso, le daría vergüenza volver a ver a Feng Ye. Ya he dicho eso, es absolutamente imposible para mí perder contra tu armada. Angkok respiró hondo y habló con una mirada firme. La firmeza de su voluntad hizo ella por un tiempo su dominio también ha crecido ligeramente, y se ha recuperado un poco de la precaria situación. Sin saber por qué la voluntad de Angkok estaba tan determinada en esta situación, los ojos de Taotu parpadearon un poco, lo que se volvió más dominante. Dominante se ha vuelto más fuerte esta mujer respiró hondo, dándose cuenta de que no podía retrasarse así, así que sostuvo la espada con ambas manos. Sus ojos brillaban había una pizca de frialdad, lista para renunciar a la idea de atrapar con vida y dar rienda suelta a su habilidad con la espada. Casi tan pronto como levantó la espada en su mano y cortó en dirección a Angkok, una grieta negra apareció repentinamente en el vacío frente a su espada. Siguiente. Una mano emerge de la grieta. Esa mano parecía ordinaria, ni grande ni pequeña. No era diferente de la palma de una persona normal. Después de sacarla, dobló su dedo índice y movió ligeramente el filo de su espada. Din. Se escuchó un nítido sonido de espada. Fue este simple disparo lo que hizo que Taotu sintiera una fuerza abrumadora que era imparable, y se transmitió a lo largo del filo de la espada, causando que sus palmas temblaran violentamente. El poder se transmitió a lo largo de la palma de su mano. Hizo todo lo posible para apretar la empuñadura de la espada para que la espada en su mano no saliera volando, pero aún así se tambaleó y retrocedió unos pasos. ¿Quién? Taotu bebió lentamente en la grieta negra, sus ojos mostraban sorpresa. Con solo mover un dedo, detuvo su ataque y la repelió. Este es un poder tan aterrador que pocas personas en todo el mar pueden hacerlo. Varios nombres como Carpibu y Tebear pasaron por su mente, pero todos desaparecieron en un instante, porque las palmas de esas personas no eran así. Los nombres que volaron por mi mente finalmente se establecieron en uno de ellos. Viajero, Noche de Arce. Aparte de Barba Blanca y Garp, me temo que solo ese hombre puede poseer un poder tan aterrador. Casi cuando pensó en Fenye, desde la grieta de color negro a Zabache, Fenye salió y barrió el mar con la mano. Silencio. Los proyectiles que chocaron entre sí entre los buques de guerra navales y los barcos piratas de Nines Nake Island se congelaron en el aire en un instante, como si el tiempo se hubiera detenido. Entonces Fenye levantó su mano izquierda hacia arriba y la sostuvo de manera virtual. Las docenas de proyectiles volaron hacia el cielo al unísono, convergieron en un punto en el cielo, se apretaron y luego explotaron con un estallido. ¿Por qué viniste al mar de China Oriental? Después de terminar este paso, Fenye miró a Hancock. Capítulo 456. Creciendo Hancock. Sí, es Lord Fenye. La hermana de Hancock, Sundar Sonia, y otros observaron como los proyectiles volaban hacia el cielo en el barco de Nines Nake Island. Del buque de guerra, mostró una mirada de sorpresa. Los ojos de Hancock también estaban llenos de sorpresas. En el momento en que vio a Fenye, le pareció que todo su cuerpo estaba empapado en el cálido sol, por lo que no supo qué hacer por un tiempo. ¿Cómo responder? Dudó varias veces seguidas, incapaz de pronunciar una oración completa. Fenye negó con la cabeza y se vio cuando vio esto. El encanto de Hancock puede matar tanto a hombres como a mujeres. Incluso para él ahora, si no se resiste deliberadamente, se verá ligeramente afectado, pero a su vez, tiene un mayor impacto en Hancock. Mirando esto, el amor de Hancock por él puede haber alcanzado su máximo valor. Pero es normal pensar en ello, después de todo, él destruyó la tierra Santa Mer y Joa y rescató a Hancock de allí, y más importante, su encanto no es mucho menor que el de Hancock, ningún hombre puede compararse con él. A él. La belleza y el encanto de Hancock pueden dificultar que casi todos los hombres no se vean afectados, y frente a él, la mayoría de las chicas no pueden dejar de verse afectadas. Más guapo que en la foto P.H. Rabbit fue la primera vez que Capítulo conoció a Fenye. Ella estaba ausente cuando Fenye fue al cuartel General Naval antes, y nunca la ha vuelto a ver desde entonces. Ahora, cuando se encuentra con Fenye, aunque está más nerviosa, todavía no puede evitarlo. Pero me siento tan emocionada, un pensamiento. Después de todo, en el título de Fenye, además de ser el más cercano a Dios, el más peligroso, etc. También hay una evaluación del hombre más guapo de este mar. De hecho, incluso Carp está de acuerdo con esta evaluación. ¿Entrar a Tierra Santa Mer y Joa sola, destruir Tierra Santa y enviar a la mayoría de los dragones al infierno, hay algo más hermoso que esto en este mar? Comparado con su negativa a ser ascendido a general muchas veces, parece que solo es un pediatra. Nueve serpientes son mi grupo pirata. Fenye se giró para mirar a Taotunó muy lejos, sonrió casualmente y dijo. Así que puedo molestar a tu armada aquí. ¿Quieres dejarlo ir? Un coronel de la marina no muy lejos escuchó esto, y no pudo evitar apretar los puños, su frente estaba cubierta de sudor frío, pero aún apretaba los dientes. ¡Qué broma! ¿Cómo pudo la armada dejar paso a los piratas? Pero antes de que pudiera terminar sus palabras, Taotunó en silencio puso la espada en su mano en la vaina y gritó a la gente en la buque de guerra. Todos los miembros del equipo. Teniente General. Sin embargo, Taotunó explicó mucho, solo miró a la marina e hizo que toda la marina tragara saliva, y luego rápidamente transmitió la orden. Al ver que el buque de guerra detuvo rápidamente el bombardeo y el ataque se detuvo gradualmente, Taotunó respiró aliviado y se volvió para mirar en dirección a Fenye. Ella no hizo concesiones simplemente porque tenía miedo de Fenye. No hagas ningún conflicto frente a los viajeros, retrocede incondicionalmente. Esta es una orden emitida por el gobierno mundial, y solo se transmite al nivel de almirante de la marina. Entonces, por un lado, obedece las órdenes del gobierno mundial y, por otro lado, realmente no quiere entrar en conflicto con Fenye, porque tiene muy claro que la fuerza que tiene Fenye no es algo con lo que pueda lidiar, y ella también está en contra de la gente de Tianon. El grupo de personas a las que no les gusta es la armada de la familia Karp. Gracias Fenye le sonrió a Taotun y respondió cortesmente. P.H. Ravid respiró hondo y miró a Fenye y luego a Hancock, que miraba obsesivamente a Fenye no muy lejos. Nunca antes había oído hablar de la relación de Fenye con Nine Snack e Islando, pero ahora parece que algo sucedió con la reina pirata Hancock. Aunque la emperatriz pirata también es una persona que hace que innumerables personas anhelen su belleza en el mar, la relación que pueda tener con Fenye probablemente usará su belleza para seducir a Fenye. Al hombre no le importa en absoluto el territorio ni el poder. ¿Cómo quieres que sea este mundo en el futuro? Taotun miró a Fenye de nuevo, y después de una breve vacilación, le hizo una pregunta a Fenye. Como teniente general del cuartel general, una de las candidatas a candidata general, conoce nada menos que a Aokiji, y saber que Fenye es suficiente para cambiar la existencia de este mundo en base a conceptos. La dirección futura del mundo puede estar en la mente de Fenye. Conviértete en lo que debería ser. Fenye dio un paso en dirección a Hancock y respondió con una sonrisa. Según la situación actual, no debería tener un gran impacto. Sobre el futuro de este mundo, a menos que el gobierno mundial de repente tenga la intención de continuar arrestándome. Habiendo dicho esto, Fenye se rió dos veces, luego caminó hacia Hancock's a Ead, extendió la mano y la puso sobre la de Hancock. Hombro. HHH. Los dos desaparecieron de la nada. Al ver desaparecer a Fenye, Tao Tu finalmente respiró aliviado, la tensión en su corazón disminuyó gradualmente y luego, al recordar la respuesta de Fenye hace un momento, no pudo evitar mirar el mar en la distancia, y susurró. De hecho, está en línea con el estilo del viajero el barco en la isla de las nueve serpientes. Las figuras de Fenye y Hancock aparecieron de la nada y aterrizaron en la parte superior de la cabina. Señor princesa serpiente. Las muchas guerras debajo dijeron inmediatamente, y luego muchas de ellas miraron a Fenye con nerviosismo, e incluso apretaron sus armas en sus manos. Fenye solo había estado en Ninesnake Island una vez cuando Hancock sucedió como emperador de Ninesnake Island. No se quedó en la isla esa vez, ni apareció en público, así que algunas guerras no todavía no conozco a Fenye. Todos bajaron sus armas. Una guerrera que conocía a Fenye rápidamente golpeó el arma en las manos de la persona a su lado, miró a Fenye con asombro y dijo, No te quedes sin Lee, el señor Fenye es el benefactor del señor Shehi, quien una vez salvó al señor Shehi, y también es el hombre más poderoso del mundo. Estas palabras también hicieron que esas mujeres guerreros que no conocían a Fenye. Todos parecían un poco sorprendidos y miraron a Fenye con ojos algo inesperados y conmocionados. ¿El hombre más poderoso del mundo? Entonces esos proyectiles estaban todos estacionarios en este momento, y luego fueron arrastrados hacia el cielo por algún tipo de fuerza, que es la habilidad utilizada por Fenye frente a mí, y también obligó a la armada a retirarse. Ninesnake Island considera a los fuertes como bellos y trata a los hombres de la misma manera. Después de darse cuenta de la fuerza de Fenye, los ojos que miran a Fenye son todos diferentes. ¿Qué estás mirando? No. Repara rápidamente el barco para este rey. De pie junto a Fenye, Ankok notó de repente a las guerreras debajo de sus ojos. Tembló, y él extendió sus dedos hacia ellos, y lo agitó con enojo. ¿Sí? Numerosas guerreras se sobresaltaron, e inmediatamente inclinaron la cabeza y rápidamente fueron a revisar el daño en el casco. Fenye no pudo evitar sonreír cuando vio esta escena y dijo. Te has vuelto muy dominante, Ankok. Si Ankok miró a Fenye, la disuasión que pertenecía a la emperatriz desapareció repentinamente, y miró a Fenye con ojos claros, con un poco de rosa lindo en sus mejillas, y respondió con una voz como agua de manantial. El cambio de postura en un abrir y cerrar de ojos hizo que su encanto y tentación alcanzaran temporalmente su punto máximo debido a la reversión, lo que provocó que Fenye, que no se había resistido deliberadamente, estuviera un poco distraída, y luego ella no pudo evitar suspirar levemente. Este es el encanto de la emperatriz adulta debe ser más alto que él. Capítulo 457 Tres personas ¿Cuál era el encanto de Ankok, de 19 años? No mucho después de convertirse en emperador de la Isla de las Nueve Serpientes, bajo la majestad del emperador, retuvo un rastro de juventud e inocencia, y en el estado de estar enamorado de Fenye, solo frente a Fenye era él el tipo de chica a la que le gustan otras personas, será revelada incluso Fenye no puede evitar suspirar, el Ankok actual casi no es peor que hace unos años en términos de ternura, no para mencionarla como antes el encanto emana como los pétalos en flor. Fenye nunca odió la sensación de ser admirado, especialmente la chica linda y encantadora como Ankok, de lo contrario, no dejaría que las chicas a su alrededor continuaran tratándolo haciendo todo tipo de cosas escandalosas. La cabaña En una habitación ¿Por qué escuché que estoy en el mar de China Oriental, viniste al mar de China Oriental a buscarme? Fenye se sentó junto a una mesa de café, escuchando la declaración de Ankok. No pudo evitar reírse, aunque ya lo había adivinado, pero escuchar a Ankok decirlo todavía lo hizo reír. El coeficiente intelectual de la chica enamorada es cero, realmente no se siente como una charla vacía. El mar de China Oriental es mucho más grande que la gran ruta del mar. Hay innumerables islas, y la isla de las nueve serpientes también es un lugar donde los canales de información están bloqueados. Encontrarlo en el mar de China Oriental realmente no es diferente. De encontrar una aguja en un pajar, causal estilo Ankok. ¿Está un poco desordenado? Los ojos de Ankok estaban un poco dudosos. Si Fenye no se hubiera apresurado, su desastre podría haber tenido malos resultados, como ser arrestada por la marina y encarcelada. Fenye sonrió y dijo. Es verdad. Incluso frente a Taotu, Ankok, que nunca mostró una pizca de timidez, estaba un poco incómodo en este momento. Atrévete a mirar a los ojos de Fenye, susurró. Eso Fenye no esperó a que Ankok hiciera su pregunta, así que sonrió y dijo de antemano. Creo que es lindo, ser humano. Si es demasiado racional, no es como una máquina. MMMM. Ankok miró a Fenye, sus ojos brillaban con luz y asintió obedientemente. Fenye se sentó un poco, recogió un melocotón de la mesa, se lo metió en la boca, le dio un mordisco y dijo. ¿Entonces qué vas a hacer a continuación? ¿Volveré más tarde? ¿Continúas tu viaje? Sí. Fenye asintió con calma. Después de una breve vacilación, Ankok miró a Fenye con algo de esperanza y dijo. ¿Puedo ir de viaje contigo también? No muy lejos, Sandasonia y Maribold se sobresaltaron y no pudo evitar decir. Hermana, ¿qué pasa con Ninesnac a Islando? Ankok ni siquiera miró a las dos hermanas menores, ella todavía tenía los ojos brillantes. Mirando a Fenye, dijo sin mirando hacia atrás. Esos no son importantes, solo elige otro emperador. PFFT. Tanto Sandasonia como Maribold temblaron en las comisuras de sus bocas. ¿Se puede elegir al azar al emperador de Ninesnac a Islando? Fenye pensó durante unos segundos, y después de que aparecieran en su mente algunas pinturas de la coexistencia armoniosa de Ankok y Robin, dio otro mordisco al melocotón y dijo. Mi próximo viaje puede durar unos años, ¿estás seguro de que quieres unirte? ¿Sí? Ankok no dudó. Luego, después de una breve vacilación, preguntó en voz baja. Fenye, ¿hay alguien más en tu bote? Robin está en el bote. Fenye rió levemente. La expresión de Ankok se congeló un poco, pero pensó en algo de inmediato, sus ojos de repente se volvieron más decididos y susurró. Si ella está sola, definitivamente habrá muchos inconvenientes para navegar. Yo también puedo ayuda mucho. De hecho, no hay inconveniente, lo único que es inapropiado es que él y Robin son los únicos dos que navegan. Básicamente, no hay olas. A veces es demasiado seguro y hace que el viaje sea mucho menos divertido. Es mejor tener dos personas más, para que puedas hacer una mesa de majón. Si crees eso, entonces vete de viaje conmigo. Fenye dejó el melocotón en su mano, le sonrió a Ankok y luego se puso de pie, mirando a Sandasonia y los dos, dijo. En cuanto a Ankok, mirando la apariencia de Ankok en este momento, Sandasonia y Marigold aún sabían exactamente lo que representaba la bandera de Fenye, e inmediatamente fueron a Fensey. Presente. En cuanto a Ankok, mirando la apariencia de Ankok en este momento, Sandasonia y Marigold suspiraron impotentes en sus corazones. Después de que Fenye lo pensó por un momento, extendió la mano y lo agarró. Un chorro de chakra se reunió en su palma, convergiendo en una bola de cristal, y luego arrojó la bola de cristal al azar y se la arrojó a Sandasonia. Si encuentras algún problema que no se puede resolver, rómpelo debido a la capacidad espacial, puedes llegar al lugar donde se dejan las coordenadas en cualquier momento, así que Fenye no lo ha logrado, es más conveniente que el error del teléfono use su propia forma de comunicarse con él. Si Sandasonia atrapó la bola de cristal, su expresión se endureció, sostuvo con cuidado la bola de cristal en su mano y respondió a Fenye. Fenye miró a Ankok y dijo. Tú también ve y despídete de tus subordinados. Temporalmente hizo una pausa por un momento, pensando en algo, y miró a Sandasonia y al otros dijeron. Hablando de eso, ¿qué piensan de trasladar la isla de las nueve serpientes a las aguas cercanas al país de Wano en el Nuevo Mundo? Sandasonia lo pensó brevemente. Irse de casa debería ser una buena idea hay muchas personas que no pueden aceptarlo. Fenye negó con la cabeza y dijo. No, no es como dejar la ciudad natal, me refiero a murar toda la isla allí. El aire era un silencio de corta duración. Sandusonia. Está bien después de medio día. Fenye primero envió el bote desde la isla de las nueve serpientes de regreso a la isla de las nueve serpientes, luego levantó toda la isla de las nueve serpientes y la envió al borde del cinturón sin viento muy cerca del país de Wano. Para los residentes de Hugh Snack Island, básicamente no sintieron mucho cambio. Lo único que sintieron fue la conmoción de toda la isla siendo movida, y el asombro del gran poder de Fenye. También debido a la poderosa fuerza de Fenye, muchas personas no se sorprendieron cuando supieron que a Hancock le gustaba Fenye y quería viajar con Fenye. Solo un hombre tan poderoso como Fenye es digno de su emperador, y todas las guerreras lo creen así. Mar de China Oriental. En el Oara. Robin está tranquila en la sala de estar. Lleva solo una camisa morada, está recostada en el sofá, sus dos esbeltas piernas están dobladas juntas y sus hermosos tobillos se extienden fuera del sofá. En este momento, de repente se detuvo y se volvió para mirar a la izquierda de la sala de estar, donde apareció una galleta oscura y la figura de Fenye salió de ella. Al ver el regreso de Fenye, Robin no apartó la mirada, pero entrecerró los ojos ligeramente para mirar la galleta detrás de Fenye que no desaparecía. Hancock siguió a Fenye y salió de la galleta. Ella también miró a Robin recostado en el sofá. No pasó nada. Cuánto tiempo sin verte Robin se sentó, cerró el libro en su mano y saludó a Hancock con una sonrisa. Hancock también sonrió con calma. Por favor, cuídame. Capítulo 458. Cinco años. Los días posteriores a que Hancock subió al barco fueron mucho más felices que antes. El entendimiento tácito entre Robin y Fenye es demasiado alto, lo que no solo genera un ambiente muy pacífico para Fenye, sino que también hace que el ambiente sea demasiado pacífico. Robin es una persona que le gusta completamente la tranquilidad, aunque a Fenye también le gusta, su preferencia por la tranquilidad no es tan fuerte como la de Robin, ocupando un máximo de 7 puntos. Así que la llegada de Hancock inyectó nueva vitalidad en el silencio, lo que hizo que Fenye sintiera una atmósfera diferente a la anterior, y sintió que era una elección correcta dejar que Hancock también participara en el viaje. La armonía entre Hancock y Robin es notable. Por supuesto. Esos son solo superficiales. Debido al temor de causar el disgusto de Fenye, ni Hancock ni Robin mostrarán un comportamiento discordante frente a Fenye, pero los pequeños movimientos siempre son uno tras otro. En circunstancias normales, Hancock y Robin se enfrentan, y Robin debería sufrir mucho, pero el resultado es completamente inverso. Por un lado, la fuerza de Robin es más fuerte que la de Hancock cuando obtiene el chakra de Fenye, por otro lado, la fruta Wawa de Robin es realmente excelente en pequeños movimientos la dulce fruta de Hancock. La fruta dulce no tiene otro efecto que realzar su encanto y petrificarlo. En comparación, la flor de la fruta de Robin, al igual que su nombre, puede desempeñar una variedad de operaciones sofisticadas, como la capacidad de clonar. El avatar de Wawa Fruit es completamente diferente del avatar de la sombra. Los sentimientos del avatar y el cuerpo principal están completamente sincronizados, y con la poderosa capacidad de pensamiento de Robin, puede hacer dos cosas tres usos, controlar simultáneamente el cuerpo y el avatar de la fruta Wawa. El cuerpo principal cocina, y el clon acompaña a Fenye para esperar órdenes en cualquier momento, o por el contrario, un clon cocina, el otro clon y el cuerpo principal se queda al lado de Fenye. Solo por poder estar al lado de Fenye todo el tiempo y hacer un buen trabajo como sirvienta, ha superado completamente a Hancock, lo cual es difícil de imitar para Hancock. Pero Hancock no es un personaje que ceda fácilmente. Después de descubrir que era incomparable a Robin en estas áreas, se concentró en los aspectos delicados. En el caso de mentalidad dual, Robin puede cocinar en la cocina mientras permanece al lado de Fenye, pero es inevitable que los platos no sean lo suficientemente refinados debido a la distracción, por lo que Hancock está en la cocina. Este aspecto la sobrepasó, y los platos elaborados quedaron mucho más deliciosos. Entonces, después de Robin, Hancock asumió la responsabilidad principal de cocinar. Por supuesto. Fenye también cocina de vez en cuando. Debido a su talento, aprende un poco, por lo que su cocina no es mucho peor que la de Hancock y Robin, y puede inyectar energía natural en los platos, de modo que el sabor y la textura de los platos están mucho más allá del estado ordinario. Cuando estaba cocinando, Robin y Hancock peleaban a un lado, pero si solo había una persona al lado, ocasionalmente se comportaba de manera excesiva, como robar comida. A Fenye tampoco le importa. Esta pequeña pérdida de energía tiene poco efecto en él. Y teniendo en cuenta que mantener el equilibrio entre Hancock y Robin puede mantener la vida en un estado más interesante, equilibrió la energía dada a los dos y permitió que la fuerza de Hancock y Ram creciera a un nivel comparable al de Robin. Sin embargo, debido al problema del talento, Hancock aún puede crecer más y superará a Robin después de un tiempo, y para mantener el equilibrio, Fenye a menudo le da lecciones adicionales a Robin. Las chicas son criaturas extrañas. Hasta que crucen cierta línea, su simplicidad como una hoja de papel en blanco te hará insoportable para enseñarles mal, pero después de cruzar cierta línea, se volverán más jugables que tú. El comportamiento más negro que Robin jamás tuvo fue cuando el cuerpo principal se quedó junto a Fenye para inventar lecciones y, al mismo tiempo, creó un clon con la fruta guagua y deliberadamente fue a casa de Hancock. Lado. Incluso Fenye estaba aturdida. Miró a través de la pared y vio al avatar de Florester Robin caminar hacia la terraza exterior con un libro, sus mejillas se sonrojaron un poco y se sentó tranquilamente en la silla de mimbre no lejos de Hancock. Comenzó a leer el libro. De modo que el movimiento se detuvo un poco. Debido a que no querían despertar el disgusto de Fenye, Hancock y Robin nunca habían tenido una confrontación en la superficie, pero este tipo de pequeñas acciones eran continuas, aunque después de más de medio año, los dos. Todos se dieron cuenta de que era imposible ocuparlos todos solo con Fenye, por lo que la frecuencia de estos pequeños movimientos comenzó a disminuir, pero aún no desaparecieron por completo. El tiempo vuela. Durante el viaje de tres personas, siempre surge nueva diversión todos los días, lo que también le permite a Fenye mantener un muy buen estado, viajando desde el mar de China oriental hasta el mar de China occidental y finalmente el mar del norte. El viaje a los cuatro mares tomó un total de cuatro años. No han sucedido muchas cosas en los últimos cuatro años, y no ha habido grandes disturbios en todo el mundo. La situación en el nuevo mundo aún está en equilibrio, mientras que los guerreros de Wano y las islas bajo el estandarte de Fenye las fuerzas de arriba también están bajo la restricción de Fenye y no invadirán el mundo exterior. En el caso de Barba Blanca, Viajero y Pelirrojo, los tres cuatro emperadores se apegan a su territorio original y no se expanden, el único Big Mom no está dispuesto a entrar fácilmente en conflicto con los demás. En realidad. Después de capturar a Gin y Kin, la fuerza de los piratas de Big Mom está muy inflada, casi no es peor que la de los piratas de Barba Blanca. Lo que le impidió expandirse externamente y le permitió asegurar su propio territorio fue porque sabía claramente de Kin sobre todo el proceso de la derrota de Kaido por parte de Fenye. Estaba muy conmovida por este proceso, creía que es mejor no tener conflictos fácilmente entre las personas y mantener el estado de paz actual. Entonces. La situación en el nuevo mundo es inusualmente armoniosa. Cabe mencionar que se completó la reorganización del Cuartel General de la Marina. Kizaru, Aokiji y Taotu fueron ascendidos a almirante del Cuartel General de la Marina, y el ex almirante Sengoku fue sucedido como almirante de la Marina. La armada intentó atacar varias veces a los piratas pelirrojos y a los piratas Big Mom, pero al final se vieron obligados a retirarse debido a la poderosa fuerza de los dos piratas. 17 años de capítulo en la era del gran pirata. En otras palabras, 5 años antes de que el fondo normal de la trama volara hacia el mar, el Oara completó un viaje alrededor del mundo. Aunque los cuatro mares son demasiado grandes, la mayoría de las islas no han sido realmente abordadas, y solo algunas de las islas con más características han llegado a subir, pero aún acumulan una gran cantidad de libros sobre las islas del Este, Oeste, Norte, Sur y Cuatro Mares. Toda la biblioteca se ha llenado por completo durante mucho tiempo. Fenge colocó una barrera en la biblioteca y transfirió una mayor parte de los libros a la barrera, lo que mantuvo la biblioteca en orden. Este es el año. El Oara, que había completado el viaje de los cuatro mares, entró de nuevo en la gran ruta a lo largo de la montaña al revés. En este momento, habían pasado cinco años completos desde que Fenge dejó Wano y se dirigió al mar de China Oriental. Capítulo 459. Arte con cuerdas. Isla vacía. Esta es la nube sobre la gran ruta, por encima de los 10.000 metros de altitud, todo el mundo está compuesto de nubes marinas y nubes de islas, y el nombre de esta isla es Ángeles Lando, que se encuentra sobre la isla Gaya, una isla en algún lugar de la costa de Ángeles Lando, seis o siete niñas con alas blancas cortas detrás de la espalda, llevaban cestas hechas de nubes blancas de la isla y trabajaban en la costa. Skisland también tiene el trabajo de atrapar el mar. Recoger alimentos como cangrejos vacíos y camarones vacíos es sólo incidental. El objetivo principal es recoger varios tipos de mariscos. Los mariscos son las herramientas más importantes en la isla del cielo. Tienen varias funciones y pueden cumplir las necesidades de la vida diaria todas las necesidades. El trabajo diario de pescar en el mar puede cubrir básicamente los gastos de manutención, y ocasionalmente recoger algunas conchas más preciosas y prácticas, que pueden venderse a un precio alto y disfrutarse por un corto periodo de tiempo. Una chica con cabello castaño tipo chal se inclinó y recogió una concha en la playa nublada, después de mirarla, de repente mostró una mirada de sorpresa y la sacudió hacia su compañero no muy lejos. Naughty. Mira lo que es esto. ¡Guau! ¿Eso es una sorpresa? ¡Qué suerte tienes hoy! Cabello corto parpadeó, mostrando un toque de envidia, pero luego enderezó su pecho plano e infló sus mejillas y dijo, Siento que mi suerte hoy no debería ser mala. Como un caparazón usado por guerreros de la isla del cielo para cazar y luchar, el precio de los proyectiles de choque es relativamente alto entre muchos proyectiles, y es básicamente más de un día de cosecha después de recoger uno. Y luego recoger otras cosas son ingresos adicionales. Vamos luego ya, de cabello castaño, le hizo un gesto a su compañero con una sonrisa, luego guardó con cuidado el caparazón y lo guardó. Naughty abultó sus mejillas y buscó apresuradamente en la playa, pero se dio la vuelta y encontró solo algunas conchas sin ninguna función. Recogiendo otro caparazón que parecía muy especial, pero después de una cuidadosa inspección, resultó ser un caparazón muy común. Nuoerti se frotó los dientes con molestia y empujó el caparazón común en su mano hacia un lado. Fue arrojado al mar a lo lejos. Estoy impaciente tan pronto, jaja los otros compañeros al lado de Naughty no pudieron evitar reír cuando vieron la apariencia de Naughty. Pero antes de que cesaran sus risas, el proyectil que arrojó Naughty cayó muy por debajo del mar en la distancia, provocando que todo el mar repentinamente desencadenara violentas olas. Inmediatamente después. ¡Bum! Como una explosión violenta, todo el mar explotó de repente, un impacto violento se precipitó hacia la parte superior del cielo, y una gran cantidad de nubes marinas salieron disparadas en todas direcciones, empapando a Luoyaya otros por todas sus cabezas. Dejando que su larropa estaba toda mojada. Todos se asustaron, detuvieron sus movimientos y miraron hacia el mar, y vieron que un enorme velero ya había aparecido en el mar, varado en la playa de la isla vacía. Esto es Luoyaya reprimió el miedo en su corazón, miró al barco, reaccionó rápidamente y dijo muy sorprendido. El barco en Kingai. Aunque la isla del cielo está a 10.000 metros sobre el mar, no está completamente fuera de contacto con Kingai. Hay más de una ruta para llegar a la isla vacía, una de las cuales es tomar la corriente oceánica altísima, de modo que el barco sea arrastrado hasta 10.000 metros por la corriente oceánica y caiga cerca de la isla vacía. Isla. No son muy viejos, solo tienen 16 o 17 años, pero más o menos han visto algunos barcos varado en la isla vacía, pero casi todo lo que han visto son restos de naufragios. Un barco tan completo fue varado, y todos vieron capítulo una vez. Después de un breve silencio. Roya y los demás se calmaron gradualmente, miraron el gran velero varado en la playa no muy lejos y comenzaron a observar con atención. Con una nave tan completa, debería haber sobrevivientes, ¿verdad? ¿Pero por qué no viste a nadie? Varias personas miraban desde la distancia, susurrando después de discutir por un tiempo, se llegó gradualmente a una opinión unificada. Compruébalo. Es muy raro que un barco en Kingai se lave en una isla vacía. Por lo general, sucede solo una vez en mucho tiempo, y una vez que sucede, es básicamente un evento afortunado. Debido a que muchos barcos en Kingai llevarán algunas cosas que no están disponibles en la isla vacía, y esas cosas son de gran valor en la isla vacía, por lo que incluso si es solo un pedazo de naufragio, a menudo atraer a muchas personas a explorar y buscar. El barco parecía completo, pero por alguna razón, nadie apareció en él, lo que les resultó muy atractivo. Porque si encuentras algunas cosas preciosas en este barco naufragado, tal vez puedas dejar de hacer este tipo de trabajo apresurado y abrir tu propia tienda. Lo más importante es que el barco acaba de aterrizar frente a ellos. El movimiento de ahora debería atraer la atención de otros isleños, así que si quieres explorar, debes hacerlo lo antes posible. Varias personas llegaron rápidamente al costado del bote. Debido a que el casco es muy grande, es un velero grande, por lo que es difícil subir incluso si encalla, pero esto no es difícil para Roya y otros, todos llevan algunas herramientas. Refunfuñando. Roya sacó un caparazón y, después de ponerlo en marcha, comenzaron a salir nubes de islas blancas del caparazón, y siguieron apilándose juntas, extendiéndose hasta la parte superior de la nave. Después de confirmar que es muy fuerte, varias personas agarraron la nube de la isla apilada y subieron a la cubierta poco a poco. Roya, quien subió primero, no tenía prisa, pero cortesmente llamó primero en dirección a la cabaña. Aso. ¿Alguien? No obtuve ninguna respuesta. Mirando alrededor con cuidado, no hay una sola persona en la cubierta de un barco tan grande, y se ve vacío por todas partes, pero el casco parece estar muy completo. Esta escena algo extraña hizo que Roya y los demás se sintieran un poco incómodos. Es extraño, ¿no hay realmente nadie? Con un barco tan completo, ¿nadie murió cuando fue varado? Roja puso una mano sobre él. Barbilla, apareció una mirada contemplativa. El Nolty, más audaz, caminó hacia la cabina, agitó su mano al mismo tiempo y dijo, no pienses demasiado, entra y mira si no sabes. Que alguien me disculpe. Ella llegó a la entrada de la cabaña, le gritó a la cabaña y estaba a punto de entrar a investigar. Casi tan pronto como estuvo a punto de intervenir. Uf. El barco originalmente silencioso se movió de repente, y varias cuerdas se extendieron desde el costado a una velocidad muy rápida, ataron su cuerpo de inmediato y la sacaron de la cabina. ¡Guau! Nolty dejó escapar un sonido de sorpresa. Obviamente no había nadie allí, pero las cuerdas se movían solas, esta extraña escena también asustó a Roja y a los demás, haciendo que emitieran un sonido de miedo. Algunas personas entraron en pánico e intentaron escapar, mientras que otras intentaron rescatar a Nolty, que estaba atada con cuerdas, pero se enredaron más cuerdas. S. H. 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 Silbido. Silbido. En un momento. Las seis chicas estaban atadas con cuerdas en varios estados, todas mostrando una suavidad asombrosa, y fueron cuidadosamente izadas debajo de las velas en una fila. ¡Guau! Alguien trató de gritar pidiendo ayuda, pero la cuerda se retorció sola y emitió un sonido de gemido. Unos momentos después. A los ojos de Lueya y otros que estaban a punto de llorar, un hombre guapo con cabello plateado corto salió de la cabaña, era Zengie. Llevaba una Ori suelto de manga corta, y mientras caminaba, ató el cordón de Ori. Mirando la escena en la cubierta exterior, no pudo evitar reírse. ¿Qué tipo de arte de cuerdas están jugando, bajen a todos? ¿Sí? Las cuerdas hicieron un sonido y se aflojaron rápidamente. Las seis chicas de la isla del cielo cayeron sobre la cubierta una tras otra, tratando de ponerse de pie, pero todas estaban débiles y débiles debido a las altaduras. Después de temblar varias veces, cayeron de rodillas, jadeando. Violentamente. Robin salió de la parte trasera de Zengie. Parecía haber un poco de enrojecimiento en sus mejillas, pero su expresión era muy tranquila. Observó a Luoyai y a los demás pensativamente, y dijo, La vida es unas personas en la isla vacía por encima de los 10.000 metros, son de hecho un poco diferentes a nosotros. Bueno, hay algunas diferencias en la estructura del cuerpo. Zengie asintió levemente. Recuerda, lo estás escuchando en Mao-sama, audionovelas. Capítulo 460. Dios Aniru. Roya y las otras chicas de Erisland calmaron sus respiraciones a regañadientes, y después de que el rubor antinatural en sus rostros disminuyó un poco, miraron a Zengie que se acercó, y todos mostraron ojos temerosos. Sí, lo siento, no fue nuestra intención entrar aunque no está claro por qué las cuerdas de este barco se mueven como si estuvieran vivas, ya entienden la situación actual. Deberían ser ellos. Si rompes en el bote de la otra parte sin autorización, estarás atado por esas cuerdas. Zengie sonrió casualmente y dijo, está bien, pero no seas tan precipitado en el futuro, no todos los barcos pueden subir de manera segura. Esta suave sonrisa hizo que Luoya y los demás se quedaron un rato. Mirando fijamente el rostro gentil y el par de pupilas como estrellas con un poco de brillo azul, un rubor antinatural apareció en las mejillas de varias personas. Pero antes de que algunas personas pudieran decir algo, Zengie agitó su mano derecha y sobresalió por completo, cubriendo a Luoya y a los demás, y los levantó en el aire, dibujando un arco en las líneas de aire, uno tras otro. Otro cayó a la costa. Cuando volvieron a aterrizar en la costa, Luoya y los demás estaban un poco sorprendidos, pero después de calmarse rápidamente, todos volvieron a mirar el barco de Zengie. En mi mente, recordé la sonrisa anterior de Zengie. La ausencia momentánea hizo que ni siquiera se dieran cuenta de las olas que corrían, y sus ropas ya mojadas estaban una vez más empapadas en las nubes del mar de Bai Bai. Después de enviar a Luoya y otras chicas de Erisland de vuelta a la costa, Zengie se giró para mirar dentro de la cabina, notó que Hancock todavía se estaba bañando y recordó. Hancock, ya está en marcha. La isla vacía. HMM Hancock escuchó la voz de Zengie en su oído, respondió con un sonido y salió del baño. Salió, se puso rápidamente un vestido y salió. De la cabina cuando Hancock salió de la cabaña y llegó a la cubierta, Zengie ya había llegado a la playa y miraba a lo lejos, disfrutando de la vista de la isla del cielo, mientras Robin esperaba a la chica de la isla del cielo. Con roya comunícate y aprende sobre la situación en la isla vacía. Hancock se acercó a Zengie, sostuvo la mano izquierda de Zengie con naturalidad, miró las nubes blancas a la deriva en la distancia y dijo, es un paisaje hermoso. Bueno, Ski Island y Fishman Island deberían ser los lugares más soñadores. Dress Rosa, dirigida por Doflamingo, y Cake Island, ocupada por Big Mom, tienen el estilo de cuento de hadas. Vale la pena visitar todas las islas. Zengie sonrió. Hancock se apoyó en Zengie y no respondió. De hecho, a ella realmente no le importa a dónde va, en resumen, mientras pueda ir con Zengie, será mejor si no hay Robin a su lado. Vamos, demos la vuelta a la isla. Zengie retractó su mirada, se giró para mirar en dirección a la isla detrás y luego saludó a Robin. Sí, señor. Robin respondió, luego sacó algunas cadenas de joyas, se las dio a Luoyai a otros con una sonrisa y dijo, gracias por sus comentarios. Esto es una recompensa a las joyas, que son muy preciosas en Kinga y son aún más preciosas en la isla vacía, porque incluso la tierra es apreciada aquí, sin mencionar las joyas que nacen en la tierra. Gracias Luoyai los demás mostraron una mirada de sorpresa. En la sorpresa, después de dudar por un momento, Nolty rápidamente se dio la vuelta y finalmente encontró un caparazón y se lo entregó a Robin, diciendo, te lo daré. ¿Qué es esto? Robin tomó la concha y preguntó con curiosidad. Nolty explicó, esta es una concha vibratoria, que vibrará repetidamente mientras esté activada. Es una herramienta muy conveniente en la vida y puede hacer varios alimentos, por favor acepte este y el mío. Luoyai y otros también encontraron rápidamente artículos valiosos en sus cuerpos y se los entregaron a Robin. Además de los proyectiles vibratorios, también hay proyectiles de choque, proyectiles de sabor y proyectiles de aire. Robin tomó estas conchas con un poco de curiosidad y mostró una sonrisa amistosa a Royai y a los demás nuevamente, diciendo, gracias por sus regalos. Después de dudar un rato, Luoyai dijo con cautela, Bueno, ¿Necesitas un guía? Interrogación de cierre. Realmente no estamos familiarizados con Ski Islandia. Antes de que Robin pudiera responder, Fenye, que se acercó con Hancock, sonrió a Roya y dijo, Entonces voy a déjalo a ti, la recompensa te satisfará. Luoyai miró a Fenye, un rojo claro antinatural apareció en sus mejillas y agitó las manos una y otra vez. No, los de antes son suficientes. Muchas gracias Robin le sonrió a Luoyai. Robin se inclinó obedientemente ante Robin y luego caminó hacia la isla con Fenye y otros. No lejos de la costa. En algún lugar de la plataforma de observación, un hombre uniformado de Erisland dejó el telescopio en su mano, recogió el cartucho de contacto en su mano, presionó el arranque y dijo, Aquí son las tropas de boinas blancas, plataforma de observación no. Siete en la costa oeste, y encontraron que la gente de Kinga ya ha aterrizado. Un total de tres personas han terminado de informar. Recibido. Hubo una voz baja desde el otro lado. El sonido de. Al otro lado del contacto Bey, hay un hombre que porta una daga, es uno de los cuatro sacerdotes bajo el mando de Anilu. Hace aproximadamente un año, Anilu llegó a esta isla, derrotó al gobernante original dios Ganfuri y gobernó aquí. Después de eso, Anilu cambió muchas leyes y regulaciones en la isla de aire, haciéndolo más fácil para las personas de Kinga y que no conocen las leyes aquí, y luego impuso varios castigos a las personas de Kinga y para asustar a los isleños del cielo en el efecto de la obediencia temerosa. A juzgar por los últimos seis meses, el efecto de implementación es muy bueno. Después de lidiar con una docena de personas de Kinga y que habían llegado aquí ocasionalmente en los últimos seis meses, los residentes de la isla de aire tenían mucho miedo del gobierno de Anilu y no se atrevían a resistir de ninguna manera. Después de colgar el contacto, Priestom tomó otro caparazón de contacto, listo para informar a otros que se prepararan para la tortura. Sin embargo, en este momento, una mano se extendió y lo detuvo de moverse. Cuando se sobresaltó un poco, giró la cabeza para mirar. Sir Anilu. No hay necesidad de contactarme. Anilu está en cuclillas en el reposabrazos de la silla, y el dedo meñique de su mano izquierda aún de la oreja, como si percibiera algo, y luego oye, con una mirada de interés en su rostro. Bajó la mano, mostró una extraña sonrisa y dijo. Escuché una respiración muy poderosa. Ohm estaba un poco sorprendido. Sabía que la red del corazón de Anilu podía cubrir casi todo el cielo de la isla, y podía sentir cada movimiento de cada residente de esquí islando, pero nunca había escuchado a Anilu decir que el aliento de alguien era muy fuerte. Lora Anilu parece que la gente de Kingai que llegó esta vez no es una especie de basura. Da la casualidad de que también me siento un poco aburrido. Ahí ni después de que Lu mostrara una sonrisa, toda la persona hizo click y desapareció de la nada, dejando solo un rastro de arcos residuales entrelazados en el vacío. Capítulo 461. Mapple Knight sigue siendo mía. Isla Ángel. Los peatones van y vienen en la animada calle. La chica de esquí islando, Luoya, se adelantó para abrir el camino a Fengya y Robin, presentando constantemente las tres especialidades de esquí islando, incluidos algunos refrigerios al costado del camino. El sabor de los camarones vacíos es realmente bueno. En comparación con los camarones en Kingai, la carne es más tierna y el agua parece ser más. Fengya levantó un pie en su mano y dos camarones a la parrilla del tamaño de la palma de la mano, y comenté después de darle un mordisco. ¿En serio? Robin miró con curiosidad, Fengya sonrió y le entregó los camarones a la parrilla en su mano. Al ver a Robin tomar los camarones a la parrilla de Fengya y probarlos, Luoya, una chica de la Isla del Cielo parada no muy lejos, no pudo evitar sonrojarse, giró la cabeza y murmuró en su corazón que la relación es realmente bueno. Después de caminar un rato, el grupo llegó a una tienda de muebles, dentro de la tienda había algunos muebles Shimajun que ya habían sido cortados y hechos, así como materias primas que aún no habían sido procesadas. Esto debería ser bueno para una cama. Hancock acarició el sofá Isla en forma de nube colocado fuera de la tienda. Luoya introdujo al margen. El precio de los muebles de Daoyun generalmente está relacionado con la mano de obra. Cuanto más finamente elaborados están los muebles, más valiosos son y, a la inversa, cuanto más simples son, más baratos. Es, porque Daoyun en sí mismo no tiene valor, principalmente el costo de procesamiento. Bueno, entonces no hay necesidad de comprarlo. Robin dijo pensativamente. Solo toma un poco nubes de la isla cuando regresas, puedes procesar cualquier forma que quieras. Luoya susurró. En realidad, el procesamiento de Shimajun es bastante problemático. Robin sonrió y dijo. Eso son no hay problema. Incluso si se trata de tierra y tierra, Fenye puede darle la forma que quiera a voluntad, y Shimajun es sin dudar el mismo tipo, por lo que no será difícil. U al ver que Robin parecía más confiado, Luoya no hizo ninguna sugerencia. Miró a su alrededor y estaba a punto de presentar algo más cuando de repente pareció atónita. Al final de la calle, un equipo de boinas blancas se acercó. Aso. Residentes, por favor abran paso. Los boinas blancas son la patrulla de la isla del cielo. Después de ver a Fenye y su grupo, se fueron de inmediato. Vengan y dejen la multitud cercana da paso a un espacio abierto. El capitán del equipo de boinas blancas dirigido por Mkinley miró a Fenye con una mirada seria y dijo. Disculpen, todos en Kingai, han violado la ley de entrada ilegal a la isla aérea. Oye? ¿Se considera entrada ilegal si la corriente se lleva directamente a la costa? Luoya miró a la otra parte con sorpresa. Ella recordó que sólo si la tarifa de entrada no se paga normalmente en la puerta del cielo, aquellos que entraron directamente a la isla vacía violarían la ley de entrada ilegal. Parece que este no es el caso para aquellos que fueron lavados directamente a Aibaiai. Esto es lo que estipula la ley. Mkinley habló solemnemente con Roya y le dijo. Por favor, no interfieras con la ejecución de los teberes oficiales. Roya una gota de sudor apareció en su frente, miró a Fenye y Robin a su lado, e hizo una profunda reverencia y dijo. Sí, lo siento, no sabía que esto se consideraba una entrada ilegal, de lo contrario no traería a la isla. Lo siento mucho. No importa. Fenye sonrió con indiferencia, agitó su mano izquierda suavemente y una fuerza suave levantó a Luoya. Diciendo. Incluso sin que guíes el camino, también llegaremos a la isla. Luoya se mordió el labio con una mirada de autoreproche y dijo. Pero ella no sabía cómo expresar su disculpa. En ese momento, Robin se volvió para mirar a Mkinley y a los demás, y dijo pensativamente. ¿Entrada ilegal? ¿Está estrictamente prohibido que los forasteros entren en la isla del cielo? Mkinley dijo solemnemente. No, todos pueden hacer turismo siempre y cuando paguen mil millones de Igrams. Convertido a su Bailei en Kingai, son 100,000 Bailei, pero ahora son inmigrantes ilegales. Será castigado diez veces Ban. Antes de que las palabras de Mkinley terminaran, salió volando y se estrelló contra un edificio no muy lejos. En el interior, el edificio se rompió en pedazos y voló lejos de distancia. Mirando esta escena, las tropas boinas blancas cercanas y Roya y otros residentes de la isla aérea parecían lentos a la vez, y toda la calle estaba atónita. Silencio. Deja de parlotear aquí. Ancock apartó la mirada con frialdad y arrogancia. La otra parte parecía estar buscando problemas a propósito. Robin tuvo la paciencia de escuchar las palabras de la otra parte, pero no lo hizo. Ten mucha paciencia. Deja el asunto y habla. De verdad Robin miró a Ancock y suspiró impotente. El carácter de Ancock siempre ha sido así, incluso en otras islas. Después de sentirse ofendido, no está muy dispuesto a comunicarse con otras personas. A menudo convierte pequeños problemas que se pueden resolver con palabras en puños. El problema. Fengy en negó con la cabeza y se rió. Mientras Mkinlei estaba parloteando, predijo que Ancock quedaría incapacitado, pero no lo detuvo, porque Ancock despreciaba a los demás y no se molestó en comunicarse en absoluto. Está bastante dispuesto a perdonar. Después de un breve silencio. ¿Cómo puedo atacar a las tropas de la boina? El rostro de Roya se puso pálido por un momento, y su cuerpo tembló por un momento, diciendo. Date prisa, huye. Ataca a Bailei. En la culpa de las tropas Cap es la pena de muerte. No te preocupes. Robin puso su mano sobre su hongo y sonrió. Somos fuertes, seremos castigados con la muerte. No es tan fácil de hacer roya. Miró a Robin con un poco de temblor, y estaba a punto de decir que no importa cuán fuertes fueran, solo había tres personas. ¿Cómo podrían lidiar con ellos? Las tropas de boina blanca, la batalla había estallado en un instante. Los numerosos soldados del ejército de boinas blancas que reaccionaron apuntaron con sus arcos y flechas a Hancock y, bajo el mando del vicecapitán, dispararon una nube de flechas. Sin embargo, frente a la peculiar flecha que lo golpeó, Hancock simplemente extendió su mano con calma y presionó hacia adelante, y el corazón de melocotón rosado floreció de repente. Las flechas y las nubes que fueron disparadas una tras otra se convirtieron en piedras en el aire y se extendieron hasta la parte trasera. Todos se convirtieron en estatuas congeladas. Los isleños cercanos se quedaron mirando esta escena. Roya también estaba un poco asustada. Pero antes de que ella se sorprendiera por el poder de Hancock para derrotar a las tropas de boina en un instante, una voz se escuchó de repente. Efectivamente, no es un pez basura, tiene el poder de una fruta del diablo. Los residentes de la Isla del Cielo en la calle, así como Loya y otros, todos lucían cambiados al escuchar esta voz, tieso, levantando la vista poco a poco, vi una figura que aparecía en el aire. Pop. Un delgado arco de relámpagos se entrelazó a su alrededor. Dios a Nigo había un rastro de miedo en los ojos de Roya, e involuntariamente dio un paso atrás y cayó al suelo. En la Isla Vacía, nadie tiene miedo del poder de Anilu, porque Anilu tiene el poder del trueno, no solo tiene el estatus de un dios, sino que también tiene la habilidad de un dios real. Bañado por un rayo de luz. Anilu se paró en el cielo, miró a Hancock y dijo, Puedes derrotar a mis subordinados tan fácilmente, tu fuerza es verdaderamente extraordinaria, una mujer en Kinga y, entonces SHHH. En el momento en que la voz cayó. Todo el cuerpo de Anilu se convirtió en un rayo y desapareció, y cuando reapareció, ya estaba frente a Hancock, su pie derecho se convirtió en un trueno deslumbrante y pateó hacia Hancock. Deja que este dios personalmente te dé el castigo de dios. La fruta del trueno es casi una de las habilidades más poderosas, incluso entre todas las frutas del diablo, también se le llama acerca, capacidad invencible. En términos de velocidad, puede moverse instantáneamente en forma de trueno y relámpago, sin mencionar el poder de ataque, esta fruta del diablo es solo el punto de partida, ya ha superado la mayoría de sus habilidades. En este instante, la velocidad mostrada por Anilu era casi como una teletransportación. Fue un golpe tan rápido y atronador, pero no logró ningún efecto. ¡Bum! Hancock miró a Anilu con frialdad y arrogancia, sin ningún cambio en su comportamiento ante la velocidad y el poder del trueno y el relámpago que mostró Anilu en un instante, también pateó. El golpe dominante envuelto alrededor del color armado chocó con el golpe de Anilu en el aire, estallando un relámpago deslumbrante y crepitando entrelazados en la calle. Las secuelas se extendieron, y el suelo cerca de se resquebrajó centímetro a centímetro. Todos los residentes de la Isla del Cielo mostraron una mirada de horror, y huyeron rápidamente hacia la distancia. Una de las salpicaduras de la luz del trueno cayó en la parte superior de la cabeza de Roya, que estaba sentada en el suelo, pero Robin, que estaba de pie junto a Roya, extendió su mano con calma y envió la luz del trueno al aire a romper No te llames Dios delante de mí. Tú, arrogante. En el entrelazamiento de truenos y relámpagos, los ojos de Ankok brillaron después de un destello de luz fría, con una fuerza repentina, la luz del trueno cercana se rompió abruptamente. Fenye tiene el título más cercano a Dios en este mar, y Anilu se atreve a llamarse a sí mismo Dios, algo que Ankok no puede reconocer. Si el título de Fenye es el más cercano a Dios, entonces, en su opinión, nadie en este mundo está calificado para usar el título de Dios. Anilu sólo sintió una descarga que se extendió a lo largo del área de colisión, ignoró su habilidad y golpeó directamente a su entidad. Después de resistirlo con fuerza, finalmente no pudo mantener su cuerpo. Formado, toda la persona voló hacia el trasero a la vez. Sin embargo. Después de todo, él no es débil. Después de volar hacia el cielo, se convirtió en un relámpago, desapareció de la nada, y cuando reapareció, llegó directamente a la parte superior de la cabeza de Ankok. 60 millones de voltios. Dragón del trueno. Rumble. La luz del trueno se entrelazó y convergió en un dragón de trueno, que cayó del cielo y corrió hacia Ankok. Los ojos de Ankok parpadearon levemente, toda su figura parpadeó, dio un paso atrás, evitó el ataque de Anilu y luego cayó con un pie, y el suelo de Shio Jun se hundió por un momento. Uf. Ankok apareció en el cielo y pateó a Anilu. La red del corazón de Anilu capturó los movimientos de Ankok, y antes de que cayera el ataque de Ankok, desapareció en el lugar con un click, recorriendo una distancia de más de 10 metros. Castigo de Dios. Levantó la mano y la presionó, y una luz atronadora cayó sobre Ankok. Ankok dispersó el relámpago con un solo golpe, y luego golpeó a Anilu, y las flechas rosadas salieron disparadas y volaron hacia Anilu. Anilu volvió a esquivar con velocidad y red de corazón. Los dos cayeron en un breve punto muerto. Como se esperaba de la habilidad de Thunderfruid, Robin miró hacia el cielo y comentó, Obviamente, solo puede ser dominante con conocimiento, pero puede luchar de frente con Ankok. Fengi sonrió levemente y dijo, él ha combinado el poder de la fruta del trueno con la arrogancia dominante de la vista y el oído. Si puede llegar lo suficientemente lejos en este camino, puede convertirse en un líder fuerte. La persona el poder de la fruta del trueno es muy adecuado para los dominadores y dominantes. La isla del cielo llama a la red del corazón dominante y dominante, y la red del corazón de Anilu puede cubrir toda la isla del cielo, lo cual es difícil incluso para muchas potencias superiores que son buenas para ver y escuchar dominación. Si Anilu desarrolla aún más este poder, cultiva el conocimiento y el conocimiento en la medida en que pueda predecir el futuro, y luego aprende a ser dominante y armado, será suficiente para alcanzar el nivel de un almirante naval. Ni siquiera la actual en él es débil. Por supuesto. Hoy en día, la fuerza de Ankok es más fuerte que la de Doflamingo en una comparación horizontal, y sólo un poco más débil que la del almirante influenciado por el carisma de Ankok. A los ojos de Anilu, no parece haber ningún concepto de hombre y mujer, y él se considera completamente un dios, por lo que es casi inmune a la influencia de la dulce fruta de Ankok. Aunque Ankok obtuvo mucho chakra de él, básicamente lo usó para mejorar su físico y vitalidad. Los principales métodos de ataque siguen siendo dominación y fruta dulce, y ahora la influencia de la fruta dulce es extremadamente el gran debilitamiento. Hace que sea difícil ejercer sus ventajas. Esto llevó a un breve punto muerto en la batalla. Fenye y Robin rápidamente descubrieron la razón por la cual Ankok no pudo derrotar rápidamente a Anilu, mientras que la chica de la Isla del Cielo Roya y muchos otros residentes de la Isla del Cielo eran un poco increíbles al ver la pelea entre Ankok y Anilu. Por un lado, el encanto de Ankok ha afectado a muchos residentes de Skiisland y, por otro lado, estaba sorprendido por la fuerza de Ankok y pudo luchar contra Anilu. Bueno y fuerte Roya vio la batalla entre Ankok y Anilu en estado de shock. Puedes ver la luz del trueno lanzada por Anilu, todos los cuales fueron dispersados y derrotados por Ankok. La batalla entre los dos golpeó el suelo desde el cielo, y el poder aterrador pareció destrozar la isla. ¡Bum! Otro rayo de luz cayó del cielo, destrozando varios edificios. Robin miró el daño causado por las secuelas de la batalla entre Anilu y Ankok, sus ojos parpadearon, miró a Fenie y dijo, parece que Ankok no puede ganar en poco tiempo, continúa luchando. ¿Causará mucho daño a la isla, necesitas que la ayude? Ella todavía no quería ver la Isla del Cielo seriamente dañada. Después de todo, acabo de llegar aquí, y no he hecho mucho turismo, y el paisaje aquí es de hecho un lugar de ensueño que es raro recorrer todo el camino. Fenie sabía lo que Robin estaba pensando, sacudió la cabeza, dio un paso adelante, miró en dirección a Ankok y sonrió levemente. ¡Ankok, iré! La voz no era fuerte, pero se transmitió claramente a los oídos de Ankok, lo que hizo que sus movimientos se detuvieran por un momento y, después de una breve vacilación, se colocó detrás del lado de Fenie. Estaba un poco infeliz por no poder derrotar a Enilu rápidamente, pero también sabía que con la velocidad de Enilu, si quería escapar, no podría detenerla, y seguir peleando sería inútil. Maplenite Ankok miró a Fenie. Fenie asintió levemente y luego caminó hacia adelante. Capítulo 462. La isla vacía se quedó en silencio. Parece que eres el líder. Parece que eres el líder. Anilu no siguió atacando a Ankok, pero miró a Fenie, quien salió y habló. Como ninja, Fenie tiene el instinto de ocultar su aliento, por lo que en situaciones que no son de combate, el aliento que puede percibir de él no es fuerte, en comparación con Ankok y Robin, casi el mismo. Al menos en la percepción previa de Anilu, las auras de Fenie, Ankok y Robin son relativamente espesas, no tan débiles como los débiles, y no son personas comunes. Anilu se dio cuenta de la fuerza de Ankok. Esa fuerza es lo suficientemente fuerte, e incluso él rara vez se siente preocupado, por lo que Fenie, quien hizo que Ankok se retirara y se marchara, es probablemente más fuerte que Ankok. Entonces, mirando a Fenie, no había desprecio en los ojos de Anilu, mostró una mirada seria que no había visto en mucho tiempo, y dijo condescendientemente. Si puedes bloquear mi ataque, si lo haces, también te daré el nombre de Dios, mi nombre es, Anilu. Al escuchar las palabras de Anilu, Fenie sonrió levemente y respondió casualmente. Está bien, porque solo quiero ser un humano normal así que eres un humilde nativo de Kingai. Anilu resopló, y luego hubo un destello de un relámpago blanco brillante en sus pupilas. Levantó la mano y la presionó hacia Fenie, que estaba debajo. Cien millones voltios, la sanción de Dios. ¡Bum! Un rayo de trueno blanco tan grueso como un balde, cayó del cielo y cayó sobre la parte superior de la cabeza de Fenie, cubriendo todo el cuerpo de Fenie. Mirando esta escena, Lúo ya no pudo evitar exclamar. Señor. Fenie. Pero. Antes de que pudiera mostrar una mirada preocupada, vio un rayo púrpura, que de repente emergió del rayo blanco, como una telaraña. Explotando. Mirando con cuidado, puedes ver a Fenie parado allí, con una mano levantada hacia el cielo, la luz púrpura del trueno en la palma de la mano se propaga en todas direcciones, bloqueando todos los haces de luz blanca del trueno. Hancock, el poder de Ray no es tan complicado. Fenie levantó la mano para bloquear el ataque de Anil y le explicó a Hancock. Tienes mi poder en tu cuerpo, y también puedes manipular el poder del trueno, y esa fuerza compartida no es más débil que él. En términos de calidad mientras hablaba, Fenie retiró su mano izquierda y juntó sus manos frente a él, diciendo, no es difícil, míralo mientras la voz caía. Fenie miró a Anilu en el cielo, y el chakra en su cuerpo fluyó en un instante. Inmortal. Facción Jin escape tunder. Crujido. El deslumbrante rayo púrpura se extendió y se entrelazó en un instante, extendiéndose como una rama, e instantáneamente se extendió sobre el rayo blanco de Aniroud, y de repente cayó sobre Aion el cuerpo de Nilu. Anilu parecía un poco sorprendido de que Fenie pudiera usar el poder del rayo, por lo que no lo esquivó, y no se sorprendió mucho cuando vio que el rayo púrpura se extendía. Él es una persona con la habilidad de la fruta del trueno natural. En términos del poder del trueno y el relámpago, debería estar en la cima. Incluso si Fenie tiene la habilidad para manipular truenos y relámpagos, el relámpago que libera no será suficiente. ¿Qué efecto podría tener en él? Pero cuando tal pensamiento brilló en la mente de Anilu, la luz púrpura del trueno ya había aterrizado sobre él, causando su cuerpo para producir instantáneamente un fuerte shock. Paralizado. ¿Cómo es eso posible? Esto hizo que los ojos de Anilu revelaran un poco de incredulidad. Asustado, rápidamente estimuló el poder en su cuerpo, lo convirtió en un relámpago y salió a la fuerza del relámpago púrpura, aterrizando a decenas de metros de distancia. Sin embargo, tras una inspección más cercana, había rastros de marcas de quemaduras en sus brazos y hombros expuestos, aparentemente heridos por un rayo. Usuarios de energía natural de la fruta del diablo, el cuerpo puede transformarse en el elemento mismo, casi completamente inmune al poder de este tipo de elemento, pero si agrega energía natural, será completamente diferente, de hecho, el poder que te doy entre ellos, contiene una energía natural muy poderosa. Y el verdadero poder del rayo no es sólo la velocidad, sino que la penetración también es una característica muy importante, y es necesario tener estos dos puntos. Para ejercer un poder más fuerte, mira Feng y emiró a Hancock y Robin, continuó explicándoles a los dos, e intercambió un nudo con ambas manos, y luego abrió su boca a Nil o escupir en la dirección. Magia inmortal. Landung Wanfang. Burla. Un láser brillante salió disparado de su boca. En él todavía estaba inmerso en el hecho increíble de que estaba herido por el poder del trueno, y cuando reaccionó, ya era demasiado tarde para esquivar el fuego entrante. La sangre salpicó por todas partes, y el pecho y el abdomen de Anilu fueron perforados instantáneamente por un tenue rayo de luz. PFFT. Anilu escupió una bocanada de sangre, y el miedo a la muerte envolvió su corazón en un instante, lo que le hizo convertir instintivamente su cuerpo en un rayo, destellando a 100 metros de distancia. Estiró su mano para cubrir el agujero de sangre entre su pecho y abdomen, y miró a Feng y E con incredulidad. En este momento, había un miedo en su corazón que no había tenido en mucho tiempo. Tiempo era el miedo a lo desconocido. ¿Por qué Feng y E usa el poder del trueno? ¿Por qué lo lastimó el poder del trueno? Feng y E no miró la expresión de Anilu, y no le importó la expresión de Anilu. Continuó explicando y voló hacia el cielo, y también salió al aire, diciendo, Por supuesto usar mi poder para lidiar con el mío seguirá siendo inmune a una gran parte del daño, incluso si es mi ataque, el daño causado es muy general, así que si no tienes la habilidad de moler si el nivel de presión es más bajo, puedes considerar usar el elemento de restricción para atacar cuando la voz cayó, Feng y E juntó sus manos nuevamente. Mirando los movimientos de Feng y E, Anilu instintivamente sintió un peligro de muerte, ejerció su arrogancia al extremo, sintió los movimientos de Feng y E y quiso esquivarlos. Pero. En el siguiente instante, sus movimientos se congelaron repentinamente y sintió que algo se extendía debajo de él, penetrando directamente a través de su cuerpo. Xianfa Feng Dun. Aspiradora sin cuchillas. Feng y E todavía mantuvo el movimiento del sello y habló con calma, diciendo, El ataque del viento puede ser atacado desde el entorno circundante. Se formó naturalmente en el entorno, de modo que incluso si el cuerpo estaba bloqueado por la percepción de ver y oír, la otra parte no podría capturar el ataque que se formó naturalmente del entorno. El cuerpo de Anilu solidificado allí, una línea de sangre clara, desde su abdomen apareció y se extendió hasta la parte superior de su cabeza, la sangre se filtró gradualmente. Anilu levantó la cabeza con rigidez y miró hacia arriba. Nos vemos. La nupe sobre todo el cielo de repente, se separó del centro en algún punto, como si algo la hubiera cortado limpiamente por la mitad, extendiéndose hasta el final de la línea de visión. El cuerpo de Anilu se detuvo por completo, la sangre brotó y luego se dividió en dos mitades desde el centro, con innumerable sangre derramada, el cuerpo cayó hacia el fondo. Eso es todo. Feng y E soltó su mano y voló frente a Ankok, sonriendo. Mientras entiendas el poder de ley, no lo harás. Ser capaz de lidiar con eso tan complicado, en realidad es bastante simple Ankok. Observando el cielo dividido, Robin también se quedó en silencio por un rato. Toda la isla se quedó en silencio. Capítulo 463. Dejando la isla del cielo. Está muerto el Nilu. La chica de Ski Island, Luria, y los Ski Islanders que huyeron lejos, miraban en silencio hacia el cielo, miraban la nube que se abrió, y sus corazones casi se quedaron en blanco. Si Enilu, que controla el trueno y el relámpago, tiene el mismo poder que un dios real, entonces el impacto de esta escena ha superado el concepto anterior. Roya miró a Feng y E con una mirada apagada. ¿Es él el verdadero dios? Casi solo quedaba un pensamiento en la mente en blanco. Los únicos que no mostraron ninguna expresión impactante fueron Ankok y Robin, habían visto escenas aún más impactantes para ellos muchas veces. Ankok rápidamente apartó la mirada y miró a Feng y E. Ella se encogió un poco hacia atrás y puso una mano a un lado de su mejilla, mostrando una mirada de desconcierto, sus mejillas estaban ligeramente rojas dijo. Gente, no puedo hacerlo. La expresión de Robin se puso rígida de manera antinatural, luego apartó la cabeza para no mirar a Ankok. Aunque Ankok a menudo muestra deliberadamente la apariencia de una chica así, es innegable que su encanto sigue siendo muy fuerte en este momento, e incluso Robin no puede dejar de verse afectado por completo, solo puede girar la cabeza. No mires. Feng y E. Ella estaba acostumbrado a la ocasional coquetería coqueta de niña de Ankok, y se rió. Hablo en serio, realmente no es difícil para ti. La escena de hace un momento parecía impactante, pero, de hecho, solo atravesó las nubes por docenas de millas. El Faisam verde puede congelar fácilmente cientos de kilómetros de superficie marina durante más de una semana. Barba Blanca puede dar la vuelta a una isla entera. Para la existencia del punto más alto del mar, el poder destructivo de esta escala en realidad no es nada. Ankok y Robin pueden exprimirle un poco más de chakra, y casi podrán hacerlo, incluso el escape del viento inmortal en este momento tampoco fue demasiado difícil. El chakra en su cuerpo es el poder raíz del chakra basado en el poder de los seis reinos. En sí mismo contiene una gran cantidad de energía natural. Si da a luz a descendencia, nacerá con ella. El cuerpo del inmortal e incluso el cuerpo de los seis caminos son normales. Robin y Ankok han recibido chakra de él a lo largo de los años, y sus físicos básicamente tienen las características del cuerpo básico de un ata. Es solo que a los dos no les interesa mucho la práctica, por lo que nunca han practicado ninjutsu. A Fengy realmente no le importaba. Ankok y Robin no están interesados en practicar ninjutsu, por lo que no tiene la intención de pedirles que aprendan, después de todo, la fuerza realmente no tiene sentido para ellos, mientras alcancen el nivel de almirantes navales, es suficiente si quieres alcanzar el nivel de un almirante de la marina, mientras tome algunos años más para digerir un poco más de energía de él, básicamente será suficiente. Entonces Ankok se inclinó, sus ojos eran como el agua, se acercó al oído de Fengy y susurró. Fengy, por favor, ayúdame a inventar más lecciones. Aunque la voz era baja, Robin, que estaba a su lado, aún podía escucharla claramente. También miró a Fengy y dijo con una sonrisa, No puede favorecer a uno sobre otro, señor. La boca de Fengy tembló, los miró a los dos y dijo, Ninguna cantidad de chakra es un desperdicio. No puedes absorber tanto chakra, se desbordará. Ankok exhaló una botanada de aire caliente en el oído de Fengy, soplando sobre las orejas y el cuello de Fengy, como si el agua pudiera gotear, diciendo, Entonces se desbordará Fengy. Siempre siento como si me hubieran pasado algo por la cara. Fengy extendió la mano y pellizcó ligeramente la mejilla de Ankok, luego giró la cabeza para mirar no muy lejos y dijo, Primero tratemos con la isla vacía, planeo colocar esta isla en el cielo. Por encima de Wano, como la isla de las nueve serpientes, ¿Qué opinas? Eso está bien. Tanto Ankok como Robin dieron la misma opinión. Ambos todavía prefieren el entorno de la isla del cielo. El mundo en las nubes es de ensueño y romántico, y también puede mostrar un amarillo dorado bajo la luz del sol, como un paraíso. Bueno, hagámoslo de esta manera Fengy asintió pensativamente. Después de unos días. Se restablece el orden de la isla del cielo. El antiguo dios de la isla del cielo, Ganfuer, quien fue derrotado por Anilu, sucedió al líder de la isla del cielo nuevamente con la aprobación de Fengy, pero Ankok abolió el nombre de dios, ni Ganfuer. Ni los clérigos guardias de la isla del cielo se atrevieron a objetar. Con una existencia como Fengy, el líder de la isla del cielo se llama a sí mismo dios nuevamente, incluso si Ganfuer lleva este nombre, no puede ser estable. Siguiendo. Fengy fue al campamento de Shandian nuevamente y saludó cordial y amigablemente a los jefes de Shandian. Los jefes de Shandian se sintieron muy conmovidos por esto y expresaron su voluntad de cooperar con Con. Los isleños se reconciliaron, y luego los siglos, se resolvieron viejos agravios entre los shandianos y los angelinos. Después de resolver la disputa sobre Ángeles Lando, Fengy empujó la isla desde el cielo sobre la isla Gaia en la primera mitad de la gran ruta hacia las aguas cercanas al país de Wano en el Nuevo Mundo. Debido a que la isla del cielo es una isla en constante movimiento y rara vez entra en contacto con Kinga y, los residentes de la isla del cielo básicamente no tienen idea de la posición de la isla del cielo. Después de hacer esto. Fengy, Ankok y Robin se quedaron en la isla de aire durante unos días y experimentaron los diversos paisajes y la vida aquí, y luego regresaron a Kinga y nuevamente para comenzar el viaje nuevamente. Después de salir de la isla, el oara se acercó poco a poco a la segunda mitad de la primera mitad de la gran ruta. Cabe mencionar que la residencia actual del gobierno mundial es la antigua isla judicial. Sin embargo, Fengy no estaba muy interesado en esto, por lo que el oara siguió su ruta normal. Después de medio mes. Después de regresar a Kinga y desde la isla del aire y pasar por varias islas seguidas, el oara llegó a la periferia exterior del Triángulo del Diablo en la primera mitad de la gran ruta. El mar del Triángulo del Diablo es el mismo que el mar registrado. Es un mar muy sombrío. Parece que Món Líg moría, uno de los siete mares, está estacionado aquí. Robin está muy lejos. Miró el mar del Triángulo del Diablo frente a él y habló en voz baja. Ankok mostró una mirada de desagrado y dijo, un entorno desagradable. Entonces, que haga sol. Fengy sonrió suavemente y habló con indiferencia. Cuando la voz cayó, juntó las manos frente a él, se estiró hacia adelante y luego se separó hacia los lados. Al mismo tiempo, un enorme chakra surgió de su cuerpo y se liberó de inmediato. ¡Bum! La fuerza creciente cayó violentamente. La niebla en el área del mar del Triángulo del Diablo, debajo de la parte de Fengy, es como una puerta, separándose desde el centro y a ambos lados, revelando un camino de luz solar. Si miras hacia abajo desde el cielo, puedes ver el área del mar del Triángulo del Diablo cubierta por la niebla sombría. Bajo el poder de Fengy, como una niña débil que no puede resistir, la niebla en todo el área del mar es barrida del centro, se divide y un cañón atraviesa la parte delantera y trasera. Ohara navegó lentamente hacia las aguas del Triángulo del Diablo. Capítulo 464. Llegada a la isla Gyojin. De pie ligeramente detrás en los lados izquierdo y derecho de Fengy, Ancock y Robin tenían una atmósfera sorprendentemente armoniosa en este momento. Mirando el sol caer sobre el mar, la niebla en el mar del Triángulo del Diablo se extendía frente a ellos, y los dos, bañados por el sol, sintieron que sus corazones también estaban llenos de la cálido resplandor de oro pálido. Mirando la figura de Fengy que estaba de pie allí, envuelto en holgura cian, bajando lentamente las manos, el mismo pensamiento fluyó en sus corazones. Es una gran suerte conocer a Fengy. Ser capaz de tener una intersección con Fengy, de desconocido a familiar, de lejano a cercano a negativo, no hay nada más feliz que esto. ¿Qué te pasa? Fengy volvió la cabeza y miró a Robin y Ancock, que estaban detrás de él, y les dedicó una sonrisa amable. Por lo general, los dos no debería ser, se sorprenderá por su poder de nuevo. Ancock y Robin reprimieron brevemente sus emociones y miraron el rostro amable de Fengy. Cuando estaban a punto de responder, vieron que Fengy de repente pensó en algo. Ah, sí, hay una cosa más. Fengy miró a Robin y Ancock y dijo, Espérame un rato, ve y regresa. S-H-H-H. La voz cae. La figura de Fengy parpadeó y desapareció en la cubierta. Alrededor de un momento después, apareció una grieta negra, Fengy dio un paso y regresó a Loara. Tanto Ancock como Robin miraron, y ambos tenían una mirada inquisitiva en sus ojos, preguntándose qué acababa de hacer Fengy. Ambos notaron en capítulo por un momento que había una espada negra en la mano de Fengy, lo que parecía darle a la gente una sensación de lujo. Esto es Robin vaciló. Fengy sacó suavemente la espada, miró el borde de la espada, puso la espada en la vaina y sonrió levemente. Este es el tesoro nacional de Wano, el agua de otoño de la espada negra, antes de que vea alantes del país de Wano, Mon Lig moría, que entró en el país de Wano, fue robado junto con el cuerpo de la espada Shinryoma, así que recuperemoslo esta vez. Así que esta es la famosa espada agua de otoño. Robin miró a Kyushui en la mano de Fengy. Ella no estaba familiarizada con esta espada, porque el asunto del espada Shinryoma y la famosa espada Kyushui era una parte importante de la historia del reino de Wano. El espada Shinryoma no solo es el espada Shin del reino de Wano, sino también una figura que tiene un nombre en la historia del mundo. En aquel entonces, no solo mató al dragón volador con una espada, sino que incluso destruyó el mundo con su propio poder. El gobierno está parado en la puerta del país de Wano. Ni el CP0 ni la armada en ese momento pudieron derrotar al espada Shinryoma, y nadie pudo invadir el país de Wano. Bueno, todavía hay una intención de espada muy fuerte. Fengy asintió levemente, caminó hacia la cabaña y dijo, si Ryoma no está protegiendo el país de Wano, pero en el mar si navegas, deberías poder obtener el título del gran espada Shin del capítulo en el mundo en ese momento, y puede ser considerado como un espada Shin que merece un poco de respeto. No hay duda de que es un un poco grosero, pero cuando Fengy lo dijo, no hay mucho sentido de desobediencia. Hancock y Robin también se sienten muy naturales, porque en este mundo hay muy pocas personas que Fengy pueda reconocer. Voy a preparar el almuerzo Hancock también siguió a Fengy a la cabaña. Casi al mismo tiempo. En el lado del Triángulo del Diablo dividido, en una enorme barca aterradora, en algún lugar de un patio oscuro. ¿Qué pasó? La figura de Mon Lick moría se acercó corriendo desde la distancia, y antes de que llegara, ya estaba gritando. Justo ahora todavía estaba durmiendo y estaba soñando bien, pero de repente lo despertó un gran movimiento, y ahora está muy irritable. Pronto. Cuando llegó al patio, vio un desastre en el patio, con zombies tirados en el suelo. Abu Salom y Perona, uno de los tres bichos raros, estaban parados no muy lejos del patio. Uno de los dos estaba como petrificado, congelado allí e inmóvil, mientras que el otro parecía estar asustado. Hasta el día de hoy. Todavía respira y está un poco aterrorizada. ¿Qué pasó aquí? ¿Alguien ha invadido? Mon Lick moría extendió su palma con forma de garra, la sombra negra subiendo y bajando, mirando a Absalom preguntó. Abu Salom solo se recuperó de la congelación en este momento. Miró a Moría y dijo con rigidez. No, el cadáver de Moría destruido y su arma tomada. Los ojos de Moría se abrieron, mostrando una mirada de ira, y exclamó. Maldita sea. ¿Quién lo hizo? ¿Dónde está? Atrévete a destruir a mi poderoso soldado zombie, haré que pague el precio. Había aún un rastro de miedo en los ojos de Absalom, vaciló. Si no se equivoca, esa persona debería ser cuatro emperadores del nuevo mundo, viajeros. El aire de repente se quedó en silencio. Los movimientos de Moría se congelaron en el lugar. Perona voló, sus ojos aún temblaban, y susurró. No está mal. Moría se congeló por unos segundos, luego apretó el puño, dijo. Maldito viajero, ¿cómo te atreves? Destruyes a mi soldado zombie, pero déjalo en paz. La próxima vez que me encuentres, déjalo lucir bien. Perona miró hacia arriba y dijo. Molorle a Moría dijo. ¿Eh? Perona susurró. En realidad, tú también tienes miedo. Molía abrió mucho los ojos y dijo. ¿Cómo podría tener miedo? Está bien, cállate por mí. Empaca esto para mí. Perona se tapó la boca. Se volvió para mirar a Absalom no muy lejos. Ambos podían ver claramente que Moría y Azai temblaba un poco, pero en ese momento, ambos cerraron la boca obedientemente, y sólo después de que Moría se fue, dieron un suspiro de alivio. Los dos se miraron, temiendo a Moría. No hay evaluación, y puedo entenderlo, porque Moría una vez perdió ante Caido, y Fenye es quien mató a Caido. Él también es el cuarto emperador. El hombre más aterrador en el mar. Perona calmó las fluctuaciones en su corazón, miró a lo lejos, un pequeño destello de luz brilló en sus ojos, recordando los pocos momentos justo ahora. Una imagen, diciendo. Pero ese hombre es tan guapo lo que sucedió en el mar del Triángulo del Diablo es sólo un pequeño episodio. El Oara está despejado. Después de cruzar las aguas del Triángulo del Diablo, navegamos hasta las islas de atrás. Navegando hasta aquí, la marina ya había descubierto el Oara, pero no lanzaron una cacería, sólo cuando no recibieron ninguna información sobre Oara. Saque el número de información de inteligencia. Oara completó con éxito el viaje de las últimas islas de la primera mitad del viaje y llegó al final de la primera mitad de Chambord. ¿Vas a saludar a Rayleigh? Robin se paró en la cubierta, miró a Fengy a su lado y preguntó. Fengy negó con la cabeza y dijo con una sonrisa. No iré, hablaré de eso la próxima vez, esta vez iré directamente a la isla de los hombres pese a la que no fui. No voy a antes bueno. Robin asintió. Fengy dio un paso ligero, y todo el casco se hundió repentinamente bajo la acción de una fuerza, se sumergió en el mar de inmediato y se sumergió en el fondo del mar. Manipuló el barco para que se hundiera en el fondo del mar y dejó que el monstruo marino que da vida asumiera el papel de revestimiento. Después de envolver todo el barco, Fengy bajó la mano y observó el barco hundirse gradualmente en las profundidades del mar. A medida que el agua circundante cambiaba de azul a oscuro, finalmente se volvió completamente negro y la profundidad se hizo más y más profunda. Un momento después. Una vez más hay luz en el mar de abajo. Vi una hermosa isla como un mundo de ensueño, envuelto en una enorme burbuja y suspendido en las profundidades del mar. Isla Gyojin. Recuerda, lo estás escuchando en Mao-sama, audionovelas. Capítulo 466. Otoime y Shiraoshi. De hecho, es un lugar muy hermoso. Robin miró la isla del hombre pez, que era como un mundo de ensueño, nada menos que una isla vacía. Fengy miró por encima de la isla del hombre pez y dijo con un poco de pesar. Es una pena que la princesa sirena, que fue atrapada en la isla del hombre pez, tenga solo nueve años este año. En este tiempo, no puedo apreciar la belleza de la princesa sirena cuando llego a la isla del hombre pez. Hancock levantó ligeramente las mejillas cuando escuchó las palabras de Fengy y dijo. ¿Puede la belleza de que la sirena sea comparada con la de una concubina? En cuanto a la belleza, ella tiene absoluta confianza, y no habrá nadie que la supere en este mundo. No puedo superarte. Fengy se rió y acarició suavemente la mejilla de Hancock. La belleza de la princesa sirena adulta Shirazu debería ser única como ser no humano, pero no puede superar a Hancock en términos de encanto. El encanto de Hancock con la fruta dulce en este mundo es absolutamente capítulo 1, de eso no hay duda. Si el poder de la fruta dulce se intercambia por Shiraoshi, entonces existe la posibilidad de translocación. Pero hay algunas cosas especiales sobre la princesa sirena. Si no recuerdo mal, la princesa sirena de esta generación debería ser Poseidón, el rey del mar, una de las tres armas antiguas. Robin miró a Fengy y reflexionó. Si.Fengy asintió y dijo. Vamos, entremos.un momento después. En el castillo de Rjugu en la cima de la isla Murloc. El rey de la isla Murloc, Neptune, lo saludó desde el palacio salió y les dijo a los tres Fengy que estaban dirigidos por los guardias. No esperaba que el señor Fengy viniera a la isla Gyojin. Es realmente grosero no poder darle la bienvenida lejos. P-77 su expresión era obviamente un poco nerviosa. Aunque la isla Gyojin se encuentra en el fondo del mar, las noticias todavía están muy bien informadas. Lo que sucedió en el mar está básicamente claro aquí, así que Neptune conoce el horror de Fengy. Wittebeard en ese entonces, era sólo una palabra y se abrió una bandera, para que nadie se atreviera a ofender a la isla Gyojin nuevamente, y Fengy era sin duda la misma figura de pie. En la parte superior del mar como Wittebeard. Incluso. En términos de niveles aterradores, Fengy es mucho más que Wittebeard. Simplemente destruyendo tierra Santa Merihoa y matar a innumerables personas de Tianlong se ha reflejado claramente en este punto. La isla Fishman está justo debajo de las islas Chamborg, por lo que Neptuno es muy consciente de la naturaleza terrible de Draco, incluso Barba Blanca no está dispuesto a entrar en conflicto con Draco casualmente, porque eso sería equivalente al mundo. El gobierno declara la guerra y luego se enfrenta a un flujo constante de ataques. Y Fengy es una existencia que hace temer a la gente de Tianlong. No seas demasiado cortés. Fengy sonrió levemente y dijo, Por casualidad viajé aquí y escuché sobre el extraordinario paisaje de la isla Gyojin, así que vine. Especialmente para disfrutarlo. Hablemos de ello. Al enterarse de que Fengy solo estaba aquí para disfrutar del paisaje de la isla Gyojin, Neptuno se sintió un poco aliviado y sonrió, diciendo, Es un honor ser apreciado. Por ti, entonces diviértete. Juguemos aquí y disfrutemos del paisaje de nuestra isla de hombres pez. El título de Fengy es un viajero. En todo tipo de información sobre Fengy, de hecho, está el pasatiempo de viajar de Fengy, pero no se relajó por completo, porque no podía hacer que Fengy se sintiera infeliz al hacer turismo y jugar, de lo contrario, es un desastre para la isla Fishman. La princesa Otsuki, que seguía a Nektune, tomó la iniciativa de dar un paso adelante y saludó muy cortesmente. El nombre de mi concubina es Otsuki, puede que te interese la isla Gyojin. No soy muy familiarizado con él, así que tomemos una concubina para mostrarle el paisaje de la isla Gyojin. Fengy sonrió y dijo sin rechazar. Entonces te molestaré. En el escenario normal, Otoime debería haber sido asesinado a tiros en este momento, pero no se sorprendió al ver a Otoime con vida. Después de todo, destruyó la tierra Santa Merihoa, extremadamente tiene un gran impacto en el mundo, especialmente la trama aquí en la isla Gyojin. Sin la llegada de los dragones a la isla Gyojin, no habría habido ningún incidente en el que la princesa Otoime recogiera el tratado de coexistencia pacífica con los humanos. Y Shiraoshi no fue expuesto. El poder del arma antigua Seakin no fue atacado por Wanderdeck en noveno, ni fue encerrado en una torre de caparazón duro. Fengy podía ver el pasado, por lo que era fácil sé que esto sucedió. También hizo que él lo encontrara interesante. Después de que Otohi saludó levemente, ella sonrió y dijo. Por favor, ven conmigo, antes de la cena, puedes llevarte a dragón. Ciudad Palacio I, recorrido por el paisaje al ver a Yiji Caminar hacia el jardín de Ryugu Chen con Fengyé, Nickton dejó escapar un suspiro de alivio y finalmente se relajó. Capaz de entretener a Fengyé. Ve a preparar la cena y pregunte por las especificaciones más suntuosas. Neptune miró a la ayuda de cámara a su lado y dio una orden. Si el ayuda de cámara respondió de inmediato y se comunicó rápidamente. El jardín del castillo Ryugu es enorme, como un bosque submarino. Hay hermosos arrecifes de coral en casi todas partes del jardín, y también se pueden ver muchas carácolas y conchas delicadas. Es exactamente igual a la escena del sueño. Deberías tener una tablilla de piedra de texto histórico aquí, ¿verdad? En comparación con estos escenarios, lo que quiere explorar más es la historia. Aunque ya conoce la historia en blanco de 100 años, los registros en cada tablilla de piedra de texto histórico siguen siendo muy valiosos para ella. Porque a excepción de los textos de historia de la información que registran la historia en blanco de 100 años, los demás textos históricos casi todos registran las diversas historias del país donde se encuentran, que se remontan a hace 800 años. Otoji miró a Robin y dijo, ciertamente existe ese, pero está en el bosque submarino, ¿quieres ir allí ahora? Robin miró a Fengyé que estaba admirando el paisaje cercano, dijo, quedémonos aquí hoy y vayamos allí mañana. Bueno, el bosque submarino es de hecho un paisaje. Oijia sintió con una sonrisa. El grupo conversaba mientras caminaban, Otoime tenía una personalidad muy gentil y se llevaba muy bien con Robin, y los dos rápidamente se juntaron. Y justo después de que algunas personas caminaran por un rato, una figura apareció de repente en el jardín y se movió hacia este lado. Era una sirenita de aspecto lindo. Se decía que era una sirenita, pero parecía muy joven, pero en realidad era más del doble de alto que Fengyé. Es la princesa sirena Shiraoshi, de 9 años. Reina madre. Shiraoshi se encontró con Otoji en el jardín, mostrando una mirada de alegría, pero luego se fijó en Fengyé y los demás. Debido a que no hubo proceso de estar encerrado en la torre de caparazón duro, y Fengyé y otros estaban con Otoji, Baixin no mostró ningún temor, pero solo miró con curiosidad. Madre, ellos son no seas grosero, Baixin, este es el señor. Fengyé. Oiji regañó a Baixin suavemente y presentó Fengyé. Se tomó un momento, luego miró a Fengyé y dijo. Esta es la niña Baixin, que no sabe mucho sobre etiqueta, así que no se ofenda. Baixin estaba reprendido por Yeiji y de repente mostró una mirada tímida y débil, miró a Fengyé con cautela y dijo, señor Fen Fengyé. No se contenga. Fengyé sonrió casualmente. Fengyé, que tiene el cuerpo de los seis caminos, parece ser uno con la naturaleza cuando no exuda impulso deliberadamente. Como un arma antigua, sea King, Baixin, ante tal Fengyé instintivamente tiene una sensación de dulzura y cercanía, por lo que no hay demasiada tensión, pero parpadea un par de hermosos ojos grandes, mirando a Fengyé con curiosidad. Es realmente incomparable en términos de tamaño y tamaño. Hancock miró a Baixin pensativamente, no esperaba que la princesa sirena fuera tan grande. De esta manera, a ella no le importa demasiado la belleza de la princesa sirena mencionada por Fengyé, porque es tan grande y no un ser humano, parece que no hay necesidad de compararse. Sin mencionar que el Baixin actual no parece tener diez años.